Esperemos, tenemos esperanzas en eso, pero ahora empezamos con la información. Los vecinos del cercado esta mañana despertaron alarmados por el vuelco de una inmensa grúa. El pesado brazo del vehículo aplastó la caseta del vigilante de un almacén. El aparatoso accidente se habría producido por una falla en los soportes. El joven salva de morir tras ser arrastrada varias cuadras por una mototaxi en el que huían los delincuentes que le robaron su celular. Vecinos trataron de defender a la víctima, pero maleantes lograron huir. Raquetero solitario se ha convertido en el terror de los dueños y clientes de pollerías. Este delincuente ingresa armado a los locales y en solo segundos arrasa con las pertenencias de los comensales, empleados y el dinero de la caja. Un profesor acusado de ultrajar a un niño de solo 7 años pretende acabar con su prisión preventiva. El docente habría abusado del menor en complicidad con su esposa y otros sujetos mientras le dictaban clases particulares. Y pasaron su primera noche en el penal Ancón 1, los cuatro ex directivos de las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht. Ellos pasarán 18 meses en prisión preventiva por el presunto pago de coimas al expresidente Toledo para la concesión de la carretera interoceánica. Y ya está de vuelta el equipo de Latina que cubrió en exclusiva el sorteo del Mundial de Rusia. Otros profesionales de nuestra empresa se quedaron en Moscú para ir alistando toda la transmisión de los partidos que jugará Perú ante Dinamarca, Francia y Australia. Tremendo despliegue el canal de Soteler Convocación del Mundial. Así es, somos el canal del Mundial, no lo olvide. Pero también les queremos contar que fue capturado un policía acusado de formar parte de una peligrosa banda de extorsionadores en Santa Anita. Junto a él cayeron dos cómplices en el preciso instante en el que iban a cobrarle a una víctima el dinero por recuperar el vehículo que le habían robado durante el fin de semana. Ellos permanecen detenidos y se espera dar con el paradero de los demás integrantes de esta organización criminal en las próximas horas. Nos vamos a la pausa y al volver les mostraremos cómo operan las bandas de tenderas. También al regresar dos accidentes de chosicanos dejan decenas de heridos. Cinco y cinco de la mañana y la policía está atrás a los pasos de dos integrantes de la banda de tenderas conocida como las pechugonas. Ellas fueron captadas escondiendo productos de un minimarket en sus partes íntimas. En exclusiva le mostramos cómo operan estas ladronas. Estén muy atentos. Eran las 11 y 22 de la mañana en este minimarket en Tumbes e ingresaban horondas a robar las pechugonas. Ambas tienen talla de brasier 38. Usted dirá, ¿por qué es importante este dato? Ya verá. La más joven de las tenderas no se percata de la cámara de seguridad y coge una lata de jugo de durazno y se la esconde entre sus partes íntimas. El peso la hace caminar incómoda. Regresa por el pasío del local y sin ninguna vergüenza se vuelve a acomodar la lata de casi medio kilo de peso. Aquí sucede un hecho que hizo que la descubrieran. La tendera coge dos conservas de caballa y otra de jurel y se las coloca debajo de su brasier. Su cómplice también hace lo mismo con una lata de atún. Ahora las dos tenderas parecían tener al menos dos tallas más de brasier de cuando ingresaron. Pero no querían disfrutar de su atún sin su mayonesa. Miren la calidad y la más robusta de las pechugonas se las esconde debajo de su seno izquierdo. Las mujeres se retiran del local Juan Pablo de Tumbes, pero al ver que parecían tener ahora una talla de brasier 42B, los trabajadores revisan las cámaras de seguridad y las descubren. Ahora la policía está tras la búsqueda de esta banda de tenderas que se llevó debajo de sus sostenes decenas de productos de diversas tiendas de esta ciudad. Y pese a múltiples campañas, lamentablemente la violencia contra la mujer continúa en nuestro país. Una madre de familia denunció a su pareja por agredirla brutalmente delante de su pequeña hija hasta desfigurarla y dejarla inconsciente. Con el rostro oculto bajo su cabello y del brazo de su madre, Pierina Milagros Sánchez Esteves salía de la comisaría Villamaría de Nuevo Chimbote, donde denunció que fue brutalmente golpeada por su pareja delante de su pequeña hija. Esta mujer, que quedó con el rostro desfigurado, señala a Fran Rodríguez de la Cruz como el responsable de las serias lesiones que hoy tiene. Luego de romper la puerta de su propia casa, este hombre que decía amarla habría ingresado durante la madrugada para atacarla a puñetes y patadas. Al dejarla inconsciente sobre su cama, el presunto agresor huyó de la casa. En medio de la desesperación, la madre de la víctima pidió ayuda a los agentes de seguridad ciudadana y al centro Atención Mujer, quienes acudieron para brindar el apoyo solicitado. La denuncia por el delito de feminicidio, tentativa de feminicidio, ya se tomó la declaración propiamente de la agraviada. En estos momentos a la señora se ha requerido la presencia de medicina legal para que le practiquen la evaluación. Con el fin de interrogar al presunto agresor, las autoridades llegaron hasta la vivienda de Fran Rodríguez, donde este se estaría ocultando. Nos ha atendido la cónyuge, la esposa, porque este señor resulta que era casado. Ha salido la señora, lo ha negado, que no se encontraba en el domicilio, sin embargo, se han quedado unos efectivos policiales de civiles y se han podido percatar que por el segundo piso del domicilio, por la ventana, se ha personado el señor. Mientras que investiga este caso, la policía espera ubicar al acusado de tentativa de feminicidio para que responda por sus actos. Y se intensifica la búsqueda de los delincuentes que rompieron en la iglesia de Huanchaco en La Libertad y se llevaron varias joyas de oro y plata de Virgen de la Candelaria que iban a ser exhibidos durante la visita del Papa Francisco. Forzando las chapas, puertas y rompiendo candados, varios delincuentes ingresaron a la iglesia de Huanchaco en Trujillo para llevarse las joyas de la Virgen de la Candelaria. Los zampones aprovecharon la luz de la noche y la poca iluminación para ingresar al templo de la patrona de Huanchaco y llevarse la corona y el corazón de plata que vestía en el anda donde siempre las sacaban, en procesión. Por lo visto, los chulos han ido deslizando toda la parte de acá, los rateros, y han bajado por este. Toda esta zona han bajado, han bajado y han llegado a la parte de las escaleras. Entrado de frente donde no hay cámara, entonces ahora estoy pidiendo a las autoridades que pongan una cámara frente a la iglesia porque esta no es una iglesita, este es un santuario mariano y es un patrimonio de la nación y como patrimonio de la nación todos tenemos la obligación de cuidarlo, especialmente las fuerzas policiales y la alcaldía. Los habitantes se sienten consternados con este sacrilegio y temen que no puedan recuperar las joyas antes de la visita del Papa Francisco, que será el 20 de enero del 2018. La Virgen de la Candelaria será una de las 23 imágenes que acompañarán en la misa, que hará en la playa de Huanchaquito. Es una pena tremenda lo que ella significa para todos nosotros, ¿no? Y la verdad que nos da indignación ver tanta gente que no se preocupa, ¿no? Tiene estos instintos y no piensa. No sé qué pensamiento tienen para quitar los adornos a las imágenes, cuando eso lo tenemos que tener la mayor veneración y amor. La policía ya se encuentra investigando el caso para dar con el paradero de los delincuentes. Sin duda vamos a continuar atentos a la evolución de este caso. Ahora les contamos que crece la indignación por los casos de padres que utilizan a sus hijos pequeños para delinquir. Esta vez una madre fue captada robando en una tienda junto a su hija de tan solo 11 años. La semana pasada les mostramos también una situación análoga. Veamos. Esta es la peor madre de Iquitos. Llega con su pequeña de solo 11 añitos a quien en vez de enviar al colegio la usa para robar. La madre mala y su hija ingresan a este local mayorista de venta de abarrotes. Otras dos cómplices también ingresan al local para distraer a las vendedoras. La mala madre habla con la comerciante mientras que su hija simula inocencia tomando una gaseosa sentada en una silla. Después de unos segundos la mala madre le entrega a su hija una casaca para que comience el robo. La niña, como si fuera una capa de torero, cubre a su madre para que en segundos coja la cartera de la dueña del local y se la entrega. La niña cubre la cartera con la casaca. Mamá e hija salen rápidamente del local y después se suben a una mototaxi con el botín de 15 mil soles que había en la cartera. 15 mil soles. Una familia que trabaja no organizada ya, no es un sitendero. Son ya personas que están acostumbradas a robar en diversas tiendas ya. No es la primera vez, son personas con muchos antecedentes. La policía trata de identificar a esta madre sin escrúpulos para detenerla y apartarla de la criatura que continuamente adiestra para el mal. Y el combate a la delincuencia no se detiene. Así es, nos encontramos con Leonardo Cabrera que está en Villamaría del Triunfo. Hay un operativo y se acaba de capturar una gran banda. Los detalles. Buenos días, Leonardo. ¿Cómo estás, Magali Pedro? Así es, nosotros estamos en los exteriores de la municipalidad de Villamaría del Triunfo. La verdad es que sorprendido por este operativo. Se ha capturado a parte de la organización criminal denominada Los Topos de Lima Sur, conformada nada más y nada menos que por autoridades en función de la municipalidad de Villa El Salvador. Por ejemplo, Ivón Estefany Castro Villano, subgerente de fiscalización y lugarteniente de esta organización criminal. El cabecilla es el hermano del alcalde, Fortunato Elsen Chilingano Villanueva, quien ya ha sido también capturado. También está, bueno, para hacer un resumen, el gerente de desarrollo económico, el subgerente de transporte y seguridad vial, subgerente de fiscalización y control, trabajadores del área de fiscalización y una serie de funcionarios de la municipalidad. Hay 10 en total, 10 personas que se han logrado capturar durante esta madrugada. Lo que ha pasado también es que la policía, junto a la fiscalía, han roto el candado de la puerta principal aquí de la municipalidad y se ha tomado prácticamente el municipio para recoger todos los documentos, computadoras, información valiosísima de esta organización criminal. Ustedes se preguntarán, ¿qué es lo que estaban haciendo? Durante ya la gestión de este alcalde, el alcalde chilingano, que había entrado precisamente, Magali Pedro, en febrero, porque al anterior alcalde, Carlos Palomino, lo vacan por nepotismo y este nuevo alcalde comienza a ejercer funciones desde febrero. Lo que ha hecho es que él, junto a esta red criminal, cobraban cupos, cuimas a una serie de negocios. La verdad es que acá me dicen que casi todos los negocios de Villa María del Triunfo los extorsionaban y así les otorgaban una licencia para que finalmente ellos operen. Claro ejemplo, el prostíbulo denominado La Nene 2, ubicado a pocas cuadras, en los cuales nosotros hemos recogido denuncias de los vecinos que miles de veces denunciaban que cómo un prostíbulo podía funcionar al lado de un colegio. Sin embargo, la municipalidad les otorgó una licencia. Recordarán también que hace unos meses clausuraron el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. No se trataba de salubridad, se trataba que los comerciantes no habían pagado cupo y finalmente, ya con una serie de papeleos bajo la fachada de la legalidad, finalmente cerraban los negocios y cerraron increíblemente el terminal pesquero de Villa María del Triunfo. Entre los miembros de esta organización también estaba, hasta lo que se nos ha brindado la información, estaba también como parte de esta organización el alcalde del distrito, Ángel Ignacio Chilingano Villanueva. Todo prácticamente ya se tenía listo porque eran 24 personas las que iban a ser capturadas durante la madrugada, 24 personas que estaban conformando esta organización criminal. Sin embargo, la tarde de ayer, la jueza que estaba a cargo de este caso, finalmente ordenó la detención preliminar de sólo 10 miembros de la organización, todos funcionarios ediles en ejercicio de la municipalidad de Villa María del Triunfo. ¿Qué va a pasar con la municipalidad? ¿Qué va a pasar con el distrito? La verdad es que no lo sabemos, estamos esperando también que salga el general Lavalle, tal vez para brindarnos algunos detalles sobre este importante operativo que se ha realizado durante la madrugada. Sí, los escucho. Sin duda, Leonardo Magali, un golpe importante al crimen organizado, en este caso con ribetes políticos, porque se trata de autoridades que en determinados momentos fueron elegidas. Una autoridad, Pedro, que había entrado a reemplazar a un alcalde que fue bajado. Y entraron de frente con la espada desempañada, pero no contra la corrupción, sino más bien para privilegiarse, para ganarse con su cargo y obtener ganancias económicas, como nos está contando Leonardo, el hermano del alcalde está detenido. La gerente de fiscalización, esto es un real escándalo, estamos podridos de corrupción en este país. Y esto que se denuncia aquí con pruebas, al parecer, porque ha motivado el operativo y la decisión de la jueza de detener preventivamente a 10 personas. Este fenómeno también lo vemos, Magali, Leonardo, en otros distritos de Lima, donde se denuncia el cobro de cupos por parte de personas vinculadas a la autoridad edil, sin las pruebas necesarias. Aquí parece que ha habido ya un operativo, han entrado, como estamos viendo imágenes exclusivas. Han tomado la municipalidad. Así es, lo que sería importante, Leonardo, recapitular o pedirle a la policía que nos cuente cómo se gesta este operativo, cómo nace, porque puede servir de ejemplo también para que en otros distritos se haga la limpieza que se necesita. Así es. Se queda céfalo, entonces, este distrito. El operativo está en pleno desarrollo en estos momentos, por eso es que aún no ha salido ninguna autoridad, porque están adentro, interviniendo incluso las personas que han encontrado en el local. Cada oficina está siendo analizada. Todos los documentos, todas las computadoras, la División de Investigaciones de Alta Complejidad de la Policía Nacional es la que está a cargo de este caso. Pero, ojo, este no es el único escándalo en el que está involucrado el alcalde Ángel Chilingano. Cuando estaban en el proceso de vacancia con el antiguo alcalde, Carlos Palomino, salió una grabación de Chilingano Villanueva, precisamente, en donde le pide 150 mil dólares a un empresario para que sean utilizados en lograr que el Jurado Nacional de Elecciones destituya a Carlos Palomino, o sea, sobornar a un funcionario del Jurado Nacional de Elecciones, y en la grabación se escucha a Chilingano Villanueva diciendo que ese dinero es una inversión para llegar a la alcaldía. Y entre líneas dice, legalmente, como debe ser. Y luego agrega que, lamentablemente, así es el sistema. Este video fue analizado también por la policía, es parte de la investigación, y la verdad es que nos ha sorprendido a todos, e incluso también a los que han formado parte de este operativo, que finalmente la jueza no haya ordenado la captura también del alcalde con todos estos escándalos con el que está involucrado una municipalidad, un distrito que desde hace ya varios meses, desde febrero, para ser exacto, el día que tomó el alcalde, la municipalidad tomó ejercicio acá de poder como alcalde en este distrito, el distrito ha estado totalmente dejado. Las denuncias nos llegaban al WhatsApp, basura, delincuencia, se sobornaba, incluso está dentro de los detenidos, está el gerente de transporte vial, se sobornaba hasta las coosters y combis para que circule con total impunidad sin tener licencia para circular por este distrito. Increíble, la verdad, lo que sucedió durante esa mañana. Así, todo el municipio de Villa María del Triunfo estaba podrido entonces, estaba podrido hasta las raíces. De verdad, no entendemos por qué la jueza no dictó también orden de captura para el alcalde Villa María del Triunfo. El hermano está directamente involucrado, su gerente de transporte, su gerente de fiscalización. Obviamente, como cabeza de este municipio, debió ser el primero en ser intervenido. ¿Qué habrá pasado? ¿Por qué no se habrá dictado una orden en contra de él? Yo creo que habrá que preguntárselo, pues, a los jueces que vieron este caso. Recordemos, solamente para completar esta parte del enlace, que se pidió captura de 24 involucrados en este escándalo, vinculados además al municipio y solamente se ha dictado para 10. Así es. Pero ahora nosotros, Pedro, Leonardo, vamos a volver en un momento contigo, pero nos vamos hacia otro punto de este operativo, donde se encuentra Karina Chávez. ¿Cómo estás, Magali Pedro? Sí, hay movimiento en la calle Talara. ¿Ustedes aprecian ese patrullero? Y es que en esta casa donde nosotros estamos ubicados, Talara 190, ya ingresó la Policía Nacional al interior. Sabemos que también hay policía y se está haciendo toda esta investigación de esta mafia, de este grupo que se asociaba para poder delinquir. Estamos hablando, como ya bien lo ha mencionado Leonardo, que a la cabeza está el hermano del alcalde, el actual alcalde Ignacio Chilingano. Su hermano es Fortunato, es en Chilingano. Y se había comentado, según la información que tenemos por nuestra unidad de investigación, que ellos cobraban un cupo de 4.000 a 5.000 soles al mes a cada negocio. O sea, discotecas, restaurantes, mensual, su cupo de 4.000 o 5.000 soles, y si no, les caía fiscalización. Ustedes se imaginan, hagamos una cuenta, son 100 negocios, mínimo, ¿no? Vamos a poner, 100 negocios. Al mes, cada negocio sus 5.000 soles. Ellos han recibido la gestión en febrero. Estamos hablando que a la fecha tienen ya 10 meses de gestión. Ahí saquen su cuenta. ¿Cuánto dinero les ingresaba en forma ilícita a estas personas? Hablamos de 24 personas de este municipio que estarían involucrados. A la cabeza, el alcalde Ángel Ignacio Chilingano, y también está en esta investigación Ivonne Estefany, que es asesora de fiscalización. Luis Ernesto Alemán, gerente de desarrollo económico. José Martín Manche Espinosa, subgerente de transporte y seguridad vial, y así más funcionarios que tienen que ver dentro de la municipalidad de Villa María del Triunfo. 24, 24 son los investigados, 24 son los que supuestamente hoy día van a ser capturados, porque la policía está reventando en diferentes puntos de este distrito. Sí, me lo digo. ¿A quién pertenece esta vivienda? Y otra cosa que nos llama la atención, estamos hablando que ellos pedían por negocio unos 4.000 soles aproximadamente, a los cientos de cientos de negocios que hay en Villa María del Triunfo. Pero sin embargo, esta callecita talara donde estás tú, mira la desgracia que es. Has visto amontonamiento de tierra, escombros, la calle no tiene ni siquiera, mira, una pista decente. Ni vereda ni pista. O sea, nada, absolutamente. Así es como, claro, ellos se dedicaron, ellos pensaron que, como tú bien decías, Pedro, encontraron su mina de oro y se olvidaron de la ciudad de quienes están ahí, se supone, para servir a los vecinos de Villa María del Triunfo, y no, pues, para beneficiarse económicamente. ¿A quién pertenece la vivienda? No, y la información que tenemos es, por ejemplo, si es un mercado de abasto, si es un mercado de abasto y hay 500 comerciantes, a cada uno se le cobraba 100 soles para recibir al menos sus 5.000 soles mensual. Ahora, respecto a este domicilio, todavía no nos han brindado la información a quién pertenecería, si algún dirigente o alguna persona que sí está vinculada dentro del municipio o labor en el municipio. Lo que sí sabemos es que ya la policía ingresó. Nos imaginamos que están recaudando información. No hay una orden de captura para el propietario de esta vivienda, pero sí la policía ha ingresado desde muy temprano, desde las primeras horas de la madrugada, y vamos a estar pendientes en este punto. Y en otros puntos, que en los siguientes minutos y en las siguientes horas de transmisión de 90 matinal, vamos a estarnos enganchando y enlazando para ver y recaudando información de otras casas, dónde estarían esos funcionarios de la Municipalidad de Villa María del Triunfo. Y también, Magali, atentos al movimiento de dinero en efectivo, porque estos cobros de cupos no otorgan recibo. Todo se maneja a plata en mano, y como hemos visto en otros casos, en otras provincias, pero ahora nos toca verlo aquí, en la Gran Lima, en un distrito, además, populoso y con tantas carencias. Todo ese dinero que ha mencionado Carina Chávez en su reporte debe estar en cajas, en efectivo, movilizándose, y seguramente tenían una reserva para pagar sobornos, para evitar que la policía los capture. Pero aquí se adelantó la autoridad, y es un operativo realmente grande el que estamos viendo. Así es, y tiene que ser así y seguir, porque estamos viendo todos los días, estuvimos quejándonos que los vecinos nos escriben al WhatsApp de Latina, y nos informan la calidad de sus pistas, de sus calles, todas las necesidades que tienen, y los alcaldes, bien, gracias. O sea, cero servicios. Cero servicios, no les interesa, solamente hay un propósito en la vida de la gente que quiere ingresar a la política, y es lo que creo que el ciudadano de a pie, el ciudadano común, es lo que siente, es lo que percibe, que todo el mundo quiere un cargo político para lucrar, para llenarse de dinero, para quitarle a los más pobres, a los más necesitados, y no les interesa absolutamente servir al pueblo. Y tienes aquí el caso de cobro de cupos, no solamente... A los comerciantes del mercado. Claro, a mercados y comercios constituidos, sino también las calles, Magalí, las calles más importantes donde se organizan las paraditas, los mercados, y donde además, ahora en diciembre, vas a tener ferias. Y el transporte, pero... Además del cobro, digamos, formal, del derecho de uso de la calle, de la CISA, que es de algunos soles, hay sin duda el cobro subterráneo que estos topos han estado realizando en todo Villamaría del Triunfo. Ahora nos vamos otra vez con Leonardo, que se encuentra frente a la municipalidad, donde está... La policía ha tenido que romper candados, ha ingresado por encima de las rejas, y se ha posicionado de ella. Lo que nos asombra, Leonardo, como tú bien decías, es que la jueza, solamente de los 24, que la policía y la fiscalía presentó para que les dieran orden de captura, solo la jueza aceptó dar orden de captura a 10 de ellos. Se ha salvado por un pelo el alcalde. A él no le dictaron orden de captura, no entendemos por qué no, si su hermano está directamente involucrado. Casi toda su plana mayor ha sido capturada esta madrugada. Leonardo. Sí, y bueno, lo que está aquí es el movimiento policial. Ojo, que en estos precisos momentos también se está desarrollando una acción similar en la antigua municipalidad de Villa María del Triunfo. ¿Por qué? Porque se tenía pensado que en esta, que es la nueva, que está en la avenida Salvador Allende, estaba la tesorería. Sin embargo, la tesorería está en la antigua, que es en la avenida Villa María, como se llama, está en un parque, es la antigua comisaría de este... Perdón, la antigua municipalidad de este distrito, y es ahí en donde han encontrado la tesorería. Ahí en la antigua municipalidad, tanto como en esta, no se deja salir al personal que se ha encontrado. Hay por lo menos 25 personas intervenidas en total en estos momentos en ambas municipalidades. No se va a salir, no van a dejar salir a nadie mientras que se realizan las investigaciones acá. Se espera, además, que se lleven todas las computadoras y documentos de todas las áreas, de todas las gerencias de este distrito. Además, se han desarrollado también los operativos en 10 viviendas. Ya como bien sabemos, hay movimiento también de los agentes de la policía. Sí, agentes de la policía y fiscales que han participado también en esta operativa. No, son trabajadores, me dicen. No, son agentes y de la policía que han estado en este otro lugar. De ese peritos de contabilidad, Leonardo. Sí. Peritos de contabilidad, peritos informáticos, que tienen que salvaguardar la información antes de que desaparezca. Se está esperando la llegada también del ministro del Interior, Carlos Basombrío, quien va a dar detalles sobre esta captura y el por qué no se ha concluido con la detención preliminar de los demás integrantes de esta organización criminal denominada Los Lobos del Sur. Había ya todo un plan estratégico, además, para capturar a estas personas. Una investigación que viene desde hace varios meses, imagínense, desde el mes de febrero en que se inicia esta nueva gestión y que ocurre este escándalo pidiéndole dinero a un empresario, 150 mil dólares para agilizar los trámites en el Jurado Nacional de Elecciones, sobornar a un funcionario para que salga aún más rápido el proceso de vacancia aquí. Los Topos del IMA Sur es entonces denominada esta organización criminal. La policía continúa trabajando en el lugar. Están en todos los ambientes. Ojo, están en absoluta mente todas las oficinas. Miren acá incluso cómo han tenido que romper los candados para finalmente ingresar a la municipalidad. Ahí están. Están los candados que se han roto. La policía es la que tuvo que romper estos candados para ingresar y es que los serenos que resguardaban durante la madrugada acá se oponían a la intervención. No querían dejar a los agentes. Es por eso que se decidió finalmente romper los candados y explicarles que era una orden de cerraje además del municipio. Una orden de la juez y se pidió el retiro de estas personas que estaban resguardando aquí en la parte de adelante pero por varios minutos intentaban negar el acceso a los agentes de la policía. Entonces una situación similar como les repito se está viviendo en la antigua comisaría. Vemos también que está el general Lavalle ya ha bajado acompañado del general Núñez también jefe de la IRINCRI. A ver, van a salir creo ya en breves momentos. Ojalá sean ellos los que den detalles de esta captura aunque nos han dicho que el viceministro Rubén Vargas es el que ya está llegando primero y luego vendrá el ministro Carlos Basombrío para brindar todos los detalles de este mega operativo registrado durante la madrugada. Pedro. Importante golpe sin duda a esta organización que con la excusa de la participación política había hecho su chacra un municipio tan importante tan populoso como Villa María del Triunfo ojalá este tipo de operativos se puedan replicar Magalí en otros distritos donde nos llegan quejas a diario de cobros irregulares. Pero Leonardo sería bueno que nos cuentes nuevamente datos del alcalde de la organización que lideraba a su hermano qué funcionarios qué lugartenientes conformaban esta organización que venía esquilmando a este distrito. Y sobre todo que hasta ahora no entendemos por qué no se le ha dado orden de captura al jefe de este municipio que es el alcalde porque ¿cómo va a poder ser que no sabía nada si su hermano era la persona que estaba que ha sido capturada el gerente del subgerente de tránsito de transporte urbano la asesora de de ¿cómo se llaman? la asesora no, la gerente de fiscalización toda la parte administrativa la gente que dirige un municipio estaba involucrado ¿cómo no va a saber el alcalde? ¿en qué conviertes Magalí y Leonardo tus serenazgos si tu administración es claramente delictiva la conviertes en una fuerza de choque en una fuerza para amedrentar a aquellos que no se sujetan que no aceptan pagar este tipo de cúbicos o sea que su serenazgo seguramente que permitía también el paso de los delincuentes los robos porque también recibían seguramente algún tipo de coima para permitir esta inseguridad en un distrito tan populoso pero este hecho de verdad avergüenza nosotros como comunicadores avergüenza ver que nuestras autoridades estén tan corruptas así es y llega a esta hora de la mañana bueno trabajadores imagínense la municipalidad sorprendidos por lo que estaba ocurriendo aquí pero para que el público sepa a ver el cabecilla de esta organización criminal Los Topos de Lima Sur es Fortunato Elsen Chilingano Villanueva hermano del alcalde Ángel Chilingano Villanueva la lugarteniente es Ivón Estefany Castro Villano subgerente de fiscalización de la municipalidad y además pareja pareja del hermano del alcalde luego Luis Ernesto Alemán Cáceres gerente de desarrollo económico José Martín Víctor Manchen subgerente de transporte y seguridad vial Luis Alberto Valverde Benavente subgerente de fiscalización y control Oscar Enrique Flores Dávalos trabajador del área de fiscalización y tres funcionarios de la municipalidad Lizaura Fernández Díaz Luis Acuña Díaz Manuel Álvarez Velasco y Richard Cárdenas Pulido un colaborador de esta organización criminal Los Topos de Lima Sur casi todas las gerencias involucradas y eso que faltan más faltan aquí bueno si eran en 24 en total faltan más gerentes porque me dicen Leonardo todas las gerencias todos los gerentes los que están involucrados en esta organización criminal ¿sí Magali? Sí Leonardo claro precisamente porque todas las gerencias dice la policía y la fiscalía que están involucrados en este gran en esta gran corruptela por eso resulta muy extraño que no se haya dado la orden de captura al jefe de ese municipio y que seguramente tenía que estar enterado como es el alcalde chilingano realmente esto es sorprendente no deja de sorprendernos el nivel de corrupción y sobre todo hoy enterarnos Leonardo ¿te acuerdas la noticia que vimos sobre el terminal pesquero de Villamaría del Triunfo? un terminal con el que nosotros tenemos una una gran colaboración nos encanta ver siempre la gente trabajadora hemos tenido acá en nuestra pantalla gigante amanecemos a veces con la gente trabajadora del mercado del terminal de Villamaría del Triunfo y nos asombró cuando les cancelaron la licencia de funcionamiento alegando que tenían problemas de salubridad ahora sabemos que no era eso estaban siendo extorsionados y porque no querían pagar los cupos les cerraron el terminal increíble va a ser importante Leonardo cuando llegue el viceministro del interior que nos cuente precisamente esto que venía señalando Magali y también hemos comentado más temprano por qué no han incluido en un primer paquete de detenciones al alcalde estamos en vivo por favor para latina a ver coméntenos sobre este importante Magali Medina y Pedro Tenorio en estudios ministro por favor los escucha compañeros viceministro un balance de lo que ocurrió esta mañana se mueve buenos días la policía nacional y el ministerio público están desarticulando a una organización criminal que desde el interior de la municipalidad de Villamaría del Triunfo se dedicaban al cobro de sobornos cobros indebidos a todos los centros comerciales que operaban acá en la jurisdicción de Villamaría del Triunfo esta es una organización criminal que repito operaba desde el interior de la municipalidad distrital y que estaba integrado por funcionarios por gerentes y por personal muy cercano al actual alcalde es un golpe muy duro muy fuerte que se está dando a una estructura criminal bastante grande que operaba utilizando su posición de gerente de subgerentes y aprovechando la cercanía que tenían con el alcalde distrital de Villamaría viceministro viceministro lo que nos asombra debido a que todos los que han caído en esta redada son gerentes son gente cercana al alcalde ¿por qué no se le dictó orden de detención también al alcalde de ese distrito? bueno mira en principio hay que señalarlo con absoluta claridad esta es una operación que ha tenido un proceso de maduración de varios meses no estamos hablando de una redada sino de un de un paciente trabajo de investigación que ha realizado el ministerio público y la policía nacional la policía especializada con el apoyo de la inteligencia del ministerio del interior y que el resultado tenemos ahora la desarticulación de esta organización criminal la hipótesis que maneja la policía y también el ministerio público en efecto que esta es una organización que estaría manejada por gente vinculada al alcalde por gerentes por subgerentes y otros funcionarios nosotros esperamos de que como consecuencia de esta de estas detenciones y de los elementos de convicción que se van a seguir este recaudando como consecuencia precisamente de estas detenciones esperemos que llegue al más alto nivel de este de este distrito como es de conocimiento público los vecinos los comerciantes de esta zona y también por supuesto las asociaciones los asentamientos humanos han estado presentando quejas recurrentes continuas de la existencia de esta organización criminal a la que finalmente se está desarticulando así es viceministro quisiéramos tener un estimado de a cuántas personas han afectado como organización criminal y cuál es el volumen de dinero que han estado manejando como organización delictiva si se tiene un aproximado bueno mire la estructura criminal en efecto se sospecha se tiene elementos de convicción se maneja la hipótesis de que llegaría al más alto nivel de esta municipalidad distrital sin embargo eso está en manos del juez del poder judicial de ordenar la detención preliminar de quienes a su criterio existen elementos de convicción suficientes como consecuencia de la investigación policial y del ministerio público lo que se tiene es que tendría que haber llegado esto a los niveles más altos de la municipalidad esta es una organización criminal que viene operando desde el mismo momento en que se se instaló esta nueva gestión municipal y lo que tenemos conocimiento como consecuencia de la investigación es que precisamente esta gestión y los gerentes el personal que ha sido detenido se han organizado básicamente con el único propósito de realizar cobros indebidos a los comerciantes y a los vecinos aprovechando la posición en que se encuentran en la municipalidad se calcula no menos de 5 millones de soles los cobros que realizaban probablemente ese monto sea bastante menor a lo que se determine como consecuencia de las investigaciones es un cálculo bastante conservador de lo que se sabe como consecuencia de estas acciones criminales viceministro esta madrugada hemos visto un gran despliegue de la policía cuántos agentes han sido involucrados cuántas unidades participan hay peritos nos imaginamos contables también digitales para el tema de la información que puede estar contenida en algún tipo de servidor que nos puede comentar bueno sin efecto este es un trabajo muy importante de distintas unidades de la policía nacional la investigación ha estado a cargo de la división de investigaciones de alta complejidad con la inteligencia por supuesto muy comprometida muy profesional del ministerio del interior y en este golpe en esta desarticulación en esta operación que ha empezado a las 2 de la madrugada han estado también presentes distintas unidades de la policía de la policía nacional que en total han sumado cerca de 400 efectivos y un número importante también de representantes del ministerio público viceministro este mismo operativo estas investigaciones están haciendo a otras gestiones ediles de otros distritos si en efecto la policía especializada unidades especializadas de la policía con el ministerio público se vienen realizando investigaciones similares en varios distritos a nivel nacional no solamente en Lima sino en varias regiones del país es importante que la opinión pública que los vecinos tomen en cuenta que sus denuncias esas denuncias recurrentes que han estado llegando a la policía al ministerio público están tomando cuerpo están avanzando en las investigaciones y pronto tendremos resultados de operaciones similares a esta viceministro se habla principalmente del cobro de cupos a comerciantes mercados pero lamentablemente este tipo de organizaciones también tiene vinculación con el crimen organizado de índole meramente criminal penal ha habido también la liberación de zonas ha habido alguna complicidad con la delincuencia común como parte de las actividades que realizaba este grupo que operaba en la municipalidad bueno mire estamos hablando de una organización criminal que operaba desde el municipio y obviamente que esta esta organización se estaba involucrando no solamente en los cobros ilegales en los cobros irregulares a los centros comerciales a los mercados a los colegios particulares a las empresas de transporte público también tenemos indicios de que estarían involucrados en el tráfico de terrenos y un conjunto de actos criminales más todos esos elementos en el curso de la investigación seguirán dilucidando pero lo importante es que el ministerio público y la policía nacional han desarticulado a toda esta estructura criminal y este en lo que queda del trabajo policial antes de la audiencia de prisión preventiva seguramente que habrán mayores elementos para determinar en que otras acciones criminales más estaban involucrados muchísimas gracias viceministro desde acá saludamos esta gran labor tenemos que acabar con la corrupción con estas bandas aparentemente oficiales pero que sin embargo fueron les dieron la confianza de tener un cargo al servicio de muchísimas personas y sin embargo se comportaron como aves de rapiña apenas llegaron en febrero se establecieron como mafia y comenzaron a sangrar a sus vecinos de esta manera tremendo es un escándalo madali viceministro leonardo felicitaciones al trabajo de la policía y vamos a continuar atentos a lo que nos pueda decir la autoridad el ministerio del interior el ministerio público sobre este caso que vamos a continuar desarrollando todavía porque la noticia está en desarrollo pero desde el punto de vista de la acción policial ha habido rapidez ahora lo que aguardamos también es que no se paralice el trabajo del municipio porque si bien es cierto que se debe detener e investigar y sancionar a todos los involucrados en esta organización criminal la gente en Villa María del Triunfo necesita una autoridad que organice la limpieza el transporte y otros servicios básicos que no pueden quedar paralizados menos en esta época del año así es y definitivamente algo más va a pasar porque el viceministro acaba de decir que esperan que esto alcance a las más altas autoridades del distrito eso quiere decir el alcalde que por alguna razón se ha librado esta madrugada de su captura y mucha atención Magali con esos distritos que continuamente reportamos aquí en 90 Matinal donde se da cobro de cupos y otro tipo de irregularidades desde el municipio que vamos a desarrollar más adelante así es pero ahora tenemos que volver nuevamente al plano de la información aquí una joven estudiante se salvó de morir tras ser arrastrada varias cuadras por la mototaxi en la que huían los delincuentes que le robaron su celular Avenida El Sol en Chorrillos eran apenas las 8 de la noche cuando esta joven de 18 años camina por la vereda algo distraída observando su celular sigue avanzando hasta que de pronto pasos adelante aparecen tres sujetos los mismos que se lanzan sobre ella la tiran al suelo y le arrebatan el celular lo único que esta estudiante de derecho tenía consigo pero ahí no queda todo la joven se arma de valor y cuando sus atacantes se disponen a huir ella va tras ellos sin embargo no contaba con que en esta mototaxi estacionada detrás de un camión iba un cómplice de los delincuentes en el forcejeo la víctima termina sujetada de la mano por uno de los asaltantes que con el mototaxi en marcha la arrastra esta otra cámara capta como el cuerpo de la joven es arrastrado por varios metros no la sueltan incluso ni siendo enfrentados por un grupo de vecinos que al percatarse de la escena van al auxilio de la universitaria estaba entre arañones pero viene otro y me empuja y el otro me sostiene de la mano cierra la puerta de la moto y me empieza a jalar por varios metros miren como a pesar de que una vez liberada de la mototaxi ella sigue corriendo junto a los vecinos tras ellos la ira la cólera que es lo que te está pasando en ese momento te invade tanto que solamente accionas y cuando ya acaba todo es cuando piensas y te das cuenta de lo que hiciste producto de tal cobardetaque tiene un corte profundo en la mano con ocho puntos moretones y raspones en los brazos y piernas además de todo el abdomen y parte de la espalda me ha dejado marcas en el cuerpo de las cuales son lesiones graves también el hecho de que me hayan querido por un momento subir a la moto por tratar de defenderme puedo haber terminado en cosas peores ya sea secuestro o violación el caso está en la comisaría de Villa curiosamente esta se encuentra a unas cuadras de donde se produjo el robo los vecinos de la zona en la urbanización Santa Teresita de Villa denuncian robos constantes por ello hasta instalaron cámaras las mismas que captaron este ataque y con el cual esperan ayudar a la policía a dar con la identidad y captura de estos raqueteros y los vecinos del cercado de Lima despertaron alarmados por el vuelco de una inmensa grúa el pesado brazo del vehículo aplastó la caseta del vigilante de un almacén este aparatoso accidente se habría producido por una falla en los soportes así terminó esta inmensa grúa que se volcó luego de que sus soportes se hundieran en la pista por el peso esta madrugada esto provocó que el brazo hidráulico de la unidad termina aplastando varias oficinas del almacén de una empresa todo ocurrió durante el amanecer en la cuadra 7 de la avenida colonial en el cercado de Lima el accidente provocó el pánico entre los vecinos según uno de los trabajadores solo el operador del pesado vehículo resultó herido pero ya se recupera en un hospital y un delincuente conocido como raquetero solitario se ha convertido en el terror de los dueños y clientes de las pollerías en nuestra capital este sujeto irrumpen los locales y en solo segundos arrasa con las pertenencias de los comensales los empleados y se lleva el dinero de la caja faltaban pocos minutos para las 9 de la noche del último domingo los clientes del restaurante La Pluma de Oro en San Juan de Miraflores cenaban tranquilamente cuando de pronto a bordo de una moto este delincuente se estaciona fuera del local encapuchado y con arma en mano el sujeto ingresa al negocio y amenaza a los comensales el ladrón pide a las personas que entreguen sus pertenencias el lampón logra llevarse dos billeteras tres celulares y un bolso tras ser asaltados todos se refugian en la cocina mientras el delincuente sigue amenazándolos y luego huye estas imágenes serán vistas en vivo por los dueños del negocio quienes tienen un aplicativo en sus celulares donde monitorean las cámaras de seguridad del lugar Fran Pachas contó la impotencia que vivió al ver que su local era asaltado por segunda vez tuve una reunión muy lejos de acá en San Miguel mi esposa lo pudo notar me dijo hay una persona que tiene que estar con revólver hacia el negocio no lo hice dos veces y llamé le digo llama tú al 105 y yo me encargo de llamar al serenazgo el local funciona desde hace 7 años Pachas cuenta que a pocos días de inaugurarse el restaurante delincuentes se robaron un televisor y varias veces han intentado asaltar el negocio las cámaras de seguridad del restaurante serán determinantes para dar con el raquetero tremendas imágenes y fueron capturados tres presuntos miembros de una peligrosa banda de extorsionadores cuando iban a cobrarle a una víctima el dinero por recuperar su vehículo robado entre los detenidos figura un policía en actividad esposados en el suelo y en medio de los gritos de indignación de la gente así cayeron estos sujetos que pretendían cobrarle dos mil soles de extorsión a un taxista por su vehículo que el fin de semana había sido robado ocurrió en la avenida colectora ellos habían citado a la víctima en una notaría previa llamada telefónica presuntamente de un policía tu carro sé dónde está me dice yo soy policía y todo eso pero todo no es gratis me dice y le digo cómo va a ser entonces dos mil soles es lo que te vamos a pedir para recuperar tu carro y así fue se trataba de tres zampones uno de ellos un policía en actividad que presta servicio en la de Pincry de San Juan de Lurigancho los detenidos fueron identificados como Jorge Luis Barreto Salazar Giorgio Ortiz Vega y Samuel Cueva y Drogo la víctima sin embargo asegura que fueron otros los que lo asaltan dos hombres y una mujer que se hacen pasar como pasajeros más un cuarto delincuente que armado les da el alcance en otro punto los dos hombres que estaban atrás uno de ellos me coge y el otro que estaba esperando ahí en la zona es el que saca la pistola y me apunta en la cabeza ya no pude hacer nada y me reducieron me patearon y se llevaron mi carro la cámara de seguridad de este grifo ubicado cerca al mercado Micaela Bastidas registró los últimos movimientos del taxista que acude a abastecer de gas unidad ahí baja del vehículo la mujer que viajaba de copiloto en esta otra cámara se observa al taxi segundos de su robo y rápidamente por esta calle se sospecha que el hombre que minutos antes cruza la calle en sentido contrario sea uno de los asaltantes la víctima a quien además le robaron 800 soles de su billetera más su celular espera que más cámaras de seguridad ayuden con identificación del resto de esta organización de robacarros y un delincuente armado sembró el terror en un centro de belleza en Los Olivos este sujeto irrumpió en el local y arrasó con las pertenencias de los clientes además de las ganancias del día 7 y cuarto de la noche del último miércoles todo transcurre con normalidad en el salón de belleza Art of Beauty en la avenida Beta en la urbanización El Trébol en Los Olivos estas dos mujeres están a la espera de clientes cuando de pronto con arma en mano y encapuchado este delincuente quien llegó a bordo de una moto ingresa al local rebusca entre las cosas de una de las cosmetólogas despide los celulares y sin poner resistencia ellas se lo entregan una de las encargadas señala al mostrador por pedido del sujeto quien está en busca de la ganancia del día Mirta Marquina Saavedra dueña del negocio es forzada por el lampón a entregarle el dinero observe al lado derecho de su pantalla aparece la pareja de Mirta quien se encontraba escondido tras una puerta tipo espejo el ladrón no se percató de su presencia y con gritos Fernando Martínez Campos aturde al delincuente quien huye del lugar intentando disparar este local ya tiene cerca de tres años aquí en la zona y es la primera vez que entra acá en estos días Marquina Saavedra quien exige mayor vigilancia en el lugar prefirió no abrir el local por temor a los delincuentes que frecuentan en la zona y asaltan a bordo de una moto lineal las cámaras de seguridad ayudarán a la policía a hallar a este delincuente y esta es otra situación que no tiene cuando acabar la irresponsabilidad de los conductores casi ocasiona una nueva tragedia decenas de personas resultaron heridas a causa de dos aparatosos accidentes protagonizados por unidades de los chosicanos quedó atrapado por varios minutos dentro del acúster que conducía luego que un camión le impactara a la altura del kilómetro 29 de la carretera central en Chosica Samuel Menem Tomás Jara chofer de la empresa Etischa conocido como chosicano se detuvo en el semáforo en rojo pero la velocidad con la que frenó no permitió que el vehículo pesado que iba detrás pueda detenerse a tiempo ocasionando el choque el conductor del chosicano quien sufrió heridas leves fue auxiliado por el personal de bomberos de la zona el accidente dejó decenas de heridos entre ellos menores de edad quienes fueron trasladados al hospital del distrito el parabrisas y la ventana posterior del acúster quedaron destrozadas la esposa del conductor que hacía de cobradora se encontraba con su pequeña hija al momento del incidente nos impactó por atrás ¿cuántos pasajeros iban en el acúster? estábamos unos 22 estamos acá pero no fue el único accidente que protagonizó un acúster de los chosicanos durante el día al menos cinco heridos dejó el choque entre otra unidad de la empresa de tilcha de placa y 10721 una vez más el vehículo transitaba a excesiva velocidad e invadió el carril contrario impactando contra una camioneta en la zona de rayos del sol en Chosica nuevamente esta empresa de transporte forma parte de la racha de accidentes que ocurren a diario en nuestro país y que la mayoría de veces son ocasionados por la irresponsabilidad de los conductores ¿y la fiscalización dónde queda? porque seguramente que muchos de estos de estas combis están sin pagar las múltiples papeletas que les ponen mientras no se sancione a los dueños de las combis donde más les duele que es el bolsillo nada va a cambiar así seguiremos reportando todos los días accidentes de esta naturaleza de choferes irresponsables y empresas sin escrúpulos que siguen poniendo en riesgo la vida de los que traslada y ahora si nos vamos a una noticia más amable ya está de vuelta el equipo de Latina que cubrió en exclusiva el sorteo del mundial de Rusia otros profesionales de nuestra empresa se quedaron en Moscú para ir alistando toda la transmisión de los partidos que jugará Perú ante Dinamarca Francia y Australia Jesús Alzamora y Fernando Euskiza fueron los enviados especiales de Latina al sorteo del mundial de Rusia 2018 ellos tuvieron el encargo de llevar hasta sus hogares el antes y después del espectáculo que pudo ver todo el Perú a su llegada a nuestro país se mostraron entusiasmados por lo que vivieron en tierras rusas sí, bueno muy emocionante gracias a Latina por haberme mandado primero con Fernando Euskiza y con nuestro camarógrafo Bombas Pablo la experiencia increíble el grupo creo que no está tan mal como pensamos tampoco está tan bueno y bueno conocer una ciudad y una cultura alucinante el solo hecho de escuchar el nombre de tu país en un país tan lejano y en un evento como este la verdad ha sido un momento muy emocionante que nos tocó vivir en el Palacio del Kremlin así mismo señalaron que se vienen grandes sorpresas y una cobertura especial de Latina para el Mundial valió la pena muy bonita experiencia ya dejando todo para la transmisión espectacular que va a ser Latina del Mundial estén atentos porque hemos logrado unas cosas de las que no puedo hablar todavía pero que van a estar increíbles es que lo que se viene nunca antes se ha visto en el Perú la transmisión de Latina va a ser una cosa espectacular la verdad vamos a poder producir video en vivo cosa que no se hace todavía en nuestro país un grupo del equipo de Latina se ha quedado en Rusia para seguir conociendo la logística y la mejor manera de llegar con lo último de la tecnología a sus hogares yo creo que la gente que está esperando por el Mundial que se quede tranquilo no es necesario tener televisión paga para poder disfrutar de una transmisión que realmente está al primer nivel todo este gran despliegue llegará hasta usted y lo hará sentir que Latina es el canal del Mundial 5.59 de la mañana la Costa Verde luce plácida y tranquila a esta hora sin embargo el ambiente noticioso no lo está tanto así es tenemos información que ha ido llegando a lo largo de la madrugada con noticias de impacto vamos con los titulares así es funcionarios y hermano del alcalde de Villa María del Triunfo fueron capturados esta madrugada en un nuevo meo operativo titulado Bandas Topos de Lima Sur así se llamaba este grupo extorsionaba a comerciantes y a transportistas la jueza determinó que no se ha intervenido el burgomaestre de este distrito Ángel Ignacio Chilingano y una joven salva de morir tras ser arrastrada varias cuadras por una mototaxi en el que huían los delincuentes que le robaron su celular vecinos trataron de defender a la víctima pero maleantes han huido raqueteros solitarios se ha convertido en el terror de los dueños y clientes de pollerías en Lima delincuente armado entra a los locales y en solo segundos arrasa con las pertenencias de los comensales empleados y se lleva el dinero de la caja un profesor acusado de ultrajar a un niño de 7 años pretende acabar con su prisión preventiva el docente habría abusado del menor en complicidad con su esposa y otros sujetos mientras le dictaban clases particulares y pasaron su primera noche en el penal Ancón 1 los cuatro ex directivos de las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht ellos pasarán 18 meses en prisión preventiva por el presunto pago de coimas al expresidente Toledo para la concesión de la carretera interoceánica y ya está de vuelta el equipo de Latina que cubrió en exclusiva el sorteo del Mundial de Rusia otros profesionales de nuestra empresa se quedaron en Moscú para ir alistando toda la logística de transmisión de los partidos que jugará Perú ante Dinamarca Francia y Australia tenemos información en vivo a las 6 y 1 Magalí así nos vamos hasta Villa María del Triunfo donde hemos estado reportando desde la madrugada Leonardo y Karina Chávez nos están contando la intervención a los principales gerentes de la municipalidad de Villa María del Triunfo importante golpe al crimen organizado Leonardo ¿cómo estás Magalí Pedro? así es nosotros estamos fuera de la nueva municipalidad de Villa María del Triunfo en la avenida Salvador Allende y lo que ha ocurrido es que se ha capturado a parte de una organización criminal denominada Los Topos de Lima Sur conformada por sus funcionarios en la actividad de esta municipalidad el cabecilla de la banda es el hermano del alcalde Ángel Chilingano Villanueva él es Fortunato Chilingano Villanueva cabecilla de esta organización criminal su lugar teniente su pareja subgerente de fiscalización Ivón Estefany Castro Villano y así una serie de gerentes como el de desarrollo económico subgerente de transporte y seguridad vial subgerente de fiscalización y control trabajadores del área de fiscalización y esta cifra de detenidos hubiera sido más si es que la tarde de ayer la jueza no cancela no haya por último cancelado esta orden de detención preliminar para los demás integrantes de esta organización entre ellos estaría también el alcalde de este distrito ¿qué es lo que hacían? ya nos ha explicado el viceministro del interior Rubén Vargas nos decía que ellos desde febrero desde que entró esta nueva gestión el alcalde Ángel Chilingano armaron esta organización para cobrar cupos a comerciantes y transportistas de este distrito claro ejemplo la discoteca y prostíbulo la Nene 2 ubicado al lado de un colegio le dieron licencia para funcionar producto de una coima ustedes también recordarán que cerraron el terminal pesquero de Villamaría del Triunfo no fue por salubridad fue porque los comerciantes no pagaron el cupo a los representantes de esta municipalidad así también las coasters que no tienen licencia para circular por acá las combis las mototaxis también pagan cupos el monto mínimo según lo que nos ha dicho el viceministro el monto mínimo de lo recaudado en poimas en sobornos en estos pagos ilegales que se hacían mínimo es 5 millones de suelos y esta cifra podría quedar corta con el paso de las investigaciones que es lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana la policía ha tomado prácticamente la municipalidad junto al ministerio público ya han entrado a todas las áreas a todas las gerencias se están revisando documentos se van a llevar computadoras similar situación se vive en la antigua municipalidad que está muy cerca donde nosotros nos encontramos es por eso que la noticia aún está en pleno desarrollo otro dato importante que nos ha dado el viceministro es que esta situación similar esta investigación como se ha hecho acá desde hace varios meses se está desarrollando también en varios distritos de Lima ojalá Leonardo en los próximos días o próxima semana finalmente podríamos tener noticias similares tal vez quien sabe en otro distrito de Lima ojalá Leonardo continuamente Magali tenemos aquí la queja vía Whatsapp de muchos vecinos en todo Lima y el Perú que denuncian cobro de cupos de malas autoridades no son todas pero son aquellas que tenemos que denunciar así es eso es vergonzoso realmente nos avergüenza tener que decirle a nuestro público que sus autoridades son corruptas y se van con un cargo como si estuvieran yéndose ante un botín puras aves de rapiña es lo que había aparentemente en Villa María del Triunfo y nos vamos a otro lado así es nos vamos con Karina Chávez que está en otro punto del distrito Karina así es nosotros estamos exactamente en la calle Talara 190 en los exteriores de este domicilio donde aprecian la policía ya está tanto afuera y al interior de este domicilio no nos han brindado la información exactamente a quien pertenecería este domicilio pero tenemos entendido que al interior están reuniendo pruebas documentación importante para esta investigación lo que si queremos comentarles y que también les va a parecer indignante es que no solo cobraban cupos a restaurantes a los dueños de discotecas sino también en el cementerio Nueva Esperanza el más grande de Sudamérica estamos hablando que si una familia quería comprar nichos para todos sus integrantes ellos cobraban un cupo de mil a dos mil soles se imaginan cuánta plata ha ingresado ilícitamente a esta organización criminal el viceministro ha mencionado una cifra muy mínima él mencionó por lo menos cinco millones de soles pero solamente hagamos un cálculo hablemos de cien restaurantes o cien negocios que se les cobraba mensual cinco mil soles en esos diez meses que ellos han tenido de gestión estamos hablando ahí de cinco millones de soles ustedes creen que Villa María del Triunfo solamente tiene cien establecimientos comerciales tiene más hablamos de que cobraban cupos a colegios restaurantes discotecas ya nos hemos enterado que también las personas que querían nichos en el cementerio Nueva Esperanza entonces esta corrupción es increíble ahora les había mencionado en el siguiente en el anterior enlace de las obras porque la gerente de fiscalización gerente de desarrollo urbano también está implicado en esta investigación vemos esta calle talara hace quince días ha empezado la obra miren como pasa la gente y me dicen que solamente al día vienen uno o dos trabajadores y no vienen todos los días donde está la obra supuestamente esta obra debería durar noventa días si y miren como han dejado este es otro cerro más y las tuberías expuestas la gente ya han visto en imágenes como tiene que pasar por aquí pudiéndose caer en horas de la noche porque no está bien alumbrado y esta obra tiene que durar noventa días recién van quince pero viniendo uno dos tres como me cuentan los vecinos eso no lo acaban en noventa días Karina el viceministro del interior nos mencionaba que hay alrededor de cuatrocientos efectivos policiales y varias decenas de representantes del ministerio público de la fiscalía actuando en este momento como parte del operativo Latina tiene dos cámaras estamos contigo en esta vivienda que ha sido sindicada como un punto importante dentro del acopio de información o dinero que tiene esta organización y también estamos con Leonardo Cabrera en el municipio donde continúa recibiendo la queja de los vecinos los vecinos están desesperados realmente por lo que pueda ocurrir la parálisis que viene ahora dentro de Villa María del Triunfo pero ya era un distrito paralizado porque a esto se dedicaban solamente a robar y a llenarse los bolsillos como hemos visto se trata de vulgares delincuentes no de autoridades ediles Leonardo tengo mi local de carpintería artesanal si como estas estamos con el señor cual es su nombre Luis Candela la gente se está enterando de esta noticia de este escándalo aquí en Villa María están viniendo a la municipalidad cual es su problema señor Luis aquí en la municipalidad mi problema es que me han revocado la licencia de funcionamiento porque porque según ellos fueron un día a fiscalizarme y no había nadie y me dejaron una notificación aduciendo que me negué a firmar a salir a la intervención no estando yo presente porque me había ido a provincia y he presentado pruebas que me encontraba en la ciudad de Arequipa me han cerrado su negocio me han cerrado sí, ahí está ahora vengo está revocado su licencia me dice y teniendo este año he renovado la licencia ¿qué sospecha usted? ¿qué es lo que quieren? que venga a pagarle posiblemente pero ya yo he tomado la decisión de vender mi local más no aquí, perdón gracias señor Luis aquí hay otra señora ¿cómo está señora? buenos días ¿cuál es su nombre? Ana Isabel Kulki me imagino que sorprendida por la noticia ¿o no? la verdad no esto se veía venir esto se veía venir porque tengo un amigo acá que denunció todo esto ¿puedo mencionar el nombre? el regidor Infanzón denunció todo esto y lo sacaron a patadas porque le obligaban a que calle ¿cuáles son los documentos que han traído? ¿qué es lo que pasa? yo soy dirigente de Vía Jardín y realmente mi zona es una zona olvidada por tanta corrupción de tantos años si usted ve el tren eléctrico dividió al distrito de Vía María yo pedía que la empresa de tren levante ese tren o lo suma al piso y nunca me hicieron caso he pedido mis pistas que sean rezanadas o sean hechas pues porque el municipio tiene pues un montón de dinero y nunca jamás me hicieron caso nunca y acá están todos mis documentos como vecina señora ¿cuál es el problema principal aquí en Vía María? ¿qué es? el problema principal de Vía María es realmente todo si usted recorre un tramo en este momento ve todas las pistas rotas la basura los ambulantes totalmente un desastre o sea no tenemos una autoridad que se faje los pantalones y saque adelante nuestro el distrito prácticamente olvidado muy olvidado señor y mire lo que hacían nosotros presentamos los documentos que estaban en trámite en defensa civil pero los señores nos exigían y cinco días seguidos nos han cerrado el local hasta ahora está con el exterior de clausura y nos hacían pagar acá está dos mil veinticinco de los cuatro mil cuando estaba en trámite dos mil veinticinco entraba pocaja y nos decían defensa civil presentamos defensa civil acá está el documento que entró por meses de partes y sin embargo los señores de fiscalización mandados por el señor fiscal venían y nos cerraron el local y todos los días nos ponían presión psicológicamente a todos y supuestamente una agresión una denuncia para contra todos nosotros y así señores ahora ya se hace justicia no 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 yo no he escuchado el cobre cupo todo se hacía por con documentos con documentos así es señor entonces mediante eso nos ponían presión a todos los pobladores y a todos los negocios de por ahí que nos han cerrado entonces eso no es justo señor ahora se demuestra que efectivamente estos señores han venido solamente a a extorsionarnos a ponernos presión en todo vecino como comerciante como ha tomado la noticia usted que casi todos los gerentes ya son han sido detenidos ya están muy bien señor porque ahora se descubre toda la verdad del asunto nos tenían engañados mire usted como están las pistas mire como está la basura en el mercado en el salgado vaya a ver al mercado San Francisco al frente las paraditas como como nos han extorsionado tremendamente terrible a ver señor los ambulantes uno viene y pide que vayan y pongan orden van y extorsionan piden un sol un sol a los ambulantes y ahí queda todo y ahí queda todo y realmente es un caos nuestro distrito yo quisiera de verdad pedir a las pero a qué autoridad puedo pedir Dios mío si todos son corruptos ¿verdad? estamos plagados horrible sensación yo tengo una sensación en mi corazón horrible yo quisiera pedirle al distrito de Villa María que realmente como vienen estas elecciones nombremos a un hombre pero cómo podemos saber si es honesto o no ¿verdad? ¿cómo podemos saber? estoy buscando por el vecino que conoce buscando un vecino que conoce soy vía mariano estoy harta cansada de ver pistas rotas basural yo vivo en frente para venir acá tengo que darle la vuelta creo que todos debemos aprender lo que dice la señora es muy importante y se aplica para todo el Perú no solamente para lo que está pasando en Villa María el triunfo así es además nos acaba de decir el viceministro García que este es un operativo que se está haciendo la parte de investigación se está llevando a cabo en muchos distritos no solo de Lima sino a nivel nacional o sea vamos a ver lamentablemente que otros funcionarios otros alcaldes van a caer en la semana siguiente mira Magdalí vacan en febrero al anterior alcalde al señor Carlos Palomino porque contrató a su cuñado entra una nueva gestión prometiendo el cambio prometiendo la mejora y como bien ha demostrado el operativo policial y la información que está llegando se dedicaron a saquear a delinquir totalmente delincuentes nosotros vamos a volver Leonardo volvemos contigo porque nos tenemos que ir a un breve corte a esta hora de la mañana capturan una banda de robas celulares integradas por menores de edad al regresar también el comité disciplinario de la FIFA amplía por 10 días la suspensión a Paolo Guerrero con este más volvemos noticias de esta madrugada Magali un duro golpe a una organización criminal corrupta así es Leonardo en Villa María del Triunfo si nosotros continuamos acá y los vecinos nos comentan el olvidado que está este distrito y la verdad solo tengo que voltear el rostro porque a una cuadra miren la cantidad de basura acumulada a una cuadra de la municipalidad de Villa María del Triunfo lo que evidentemente nos dice que aquí no solamente es el tema de las pistas rotas la extorsión el tema de la limpieza pública también es el grave problema de este distrito están llegando aún más vecinos acá indignados por la situación sobre todo comerciantes como ya lo hemos escuchado que denuncian que los extorsionan que los hostigan finalmente clausurándole sus locales para finalmente pagarles cupos y que así ya la licencia salga mucho más rápido nosotros continuamos aquí en los exteriores de la municipalidad continúan el ministerio público y la policía dentro de este local municipal que está tomado está tomado por agentes de la policía y agentes del ministerio público están revisando absolutamente todos los documentos de todas las áreas de todas las oficinas se van a llevar las computadoras el hermano del alcalde cabecilla de esta organización criminal está siendo en estos momentos trasladado también a la prefectura de Lima de la avenida España junto a todos los detenidos de esta organización criminal denominada los topos de Lima Sur conformada por autoridades en función en ejercicio por ejemplo a ver el gerente de desarrollo económico lugarteniente de la organización criminal subgerente de fiscalización Ivón Estefany Castro Villano el líder el cabecilla que es Fortunato Chilingano Villanueva el hermano del alcalde está el subgerente de fiscalización trabajadores del área de fiscalización subgerente de transporte y seguridad vial se imaginan que hasta los mototaxistas para que finalmente circulen acá es por eso que este distrito está prácticamente sobresaturado de estas unidades vehiculares estos vehículos menores que están por todo el distrito y que también causan una serie de accidentes de tránsito la policía como vemos está en este punto son cuatro camiones que ha llegado aquí en cada piso está la policía también evitando que las personas que continúan adentro y que han estado en el momento de que cuando se ingresa salgan porque al momento nadie puede salir situación similar se está viviendo en la antigua municipalidad de Villamaría del Triunfo muy cerca donde nosotros nos encontramos continúa como repito la policía acá el viceministro sigue brindando declaraciones y ya tenemos la información que en ese momento los detenidos sobre todo el cabecilla de esta banda el hermano el alcalde está siendo trasladado a la sede de la prefectura en el cercado de Lima iban a ser 24 los detenidos sin embargo ayer la jueza dio orden de detención preliminar solo a 10 integrantes de esta organización criminal el ministro ha señalado que esto va a continuar en investigación y situación similar se puede vivir en distintos distritos de Lima Magali Pedro millones de dólares Magali millones de dólares al servicio a merced de estos corruptos pero increíble que no el jefe de esta digamos de esta municipalidad que es el alcalde la cabeza este alcalde no se haya aparecido por ahí para ver que tendrá que decirnos cuando su hermano y sus principales gerentes están involucrados en toda esta corruptela o sea todo eso estaba sucio y podrido en la municipalidad de Villa María del Triunfo que es lo que va a pasar ahora según nos dijo el viceministro todavía se espera que caiga toda la gente ligada a esta municipalidad al más alto nivel que raro que no se haya dictado pues una orden de captura contra el alcalde pero también estamos Magali en otro punto en Villa María del Triunfo con esta noticia que está en desarrollo Karina Chávez nos cuenta el otro ángulo de este operativo que ha involucrado a 400 policías y decenas de fiscales cae una organización criminal completa que operaba en el municipio de Villa María del Triunfo Karina bueno en la calle Talara donde nosotros hemos estado desde muy temprano siguiendo a la policía llegaron a sacar a un señor y también documentación importante pasaportes dinero todo ese material importante para la investigación ya está siendo trasladado al igual que este señor en los patrulleros que ustedes observan en pantalla aparentemente se estarían trasladando a la prefectura de la avenida España donde también trasladan en estos minutos a Fortunato Chilingano hermano del actual alcalde de Villa María del Triunfo que lideraría esta organización criminal esta asociación ilícita para delinquir que cobraba cupos a los empresarios dueños de restaurantes de colegios también de discotecas hasta también habían colocado a una persona de confianza para que cobre cupos en el cementerio Nueva Esperanza y así tener una coima en el cobro de los nichos si Pedro y todo indica que en esta vivienda aparentemente humilde donde tú hacías la guardia estas últimas horas escondían este alijo documentario este dinero estos pasaportes mira como ubican un lugar que aparentemente no levanta sospechas en una calle donde más donde se ha levantado la pista donde todo parece hecho una desgracia y ahí ocultaban parte importante del botín nosotros nos vamos te dejamos un momento Karina porque volvemos con Leonardo porque él se encuentra con la gente más humilde de este distrito las personas afectadas por esta mafia dueños de pequeños negocios a quienes los chantajeaban les cerraban su negocio para que puedan pagar una coima pero dígame Yolanda si estamos con la señora Yolanda Rieta ella es vecina también aquí del distrito se reveló un secreto a voces digamos eso ya venía hace mucho tiempo señor discúlpame venía hace mucho no es de un esto se venía hace tiempo y los moradores tratábamos de levantarnos muchas veces hemos hecho protestas acá pero bien gracias esto es un nido de ratas y siempre se lo dijo desde la anterior gestión de Palomino ahora este sucesor que era su teniente alcalde que era su mejor amigo que era su mejor amigo lo traicionó pero fue más peor que él esto es un palacio de la juventud de los niños de los jóvenes acá mi hijo tocaba tocada lunes miércoles y viernes y es más lo condicionan un tiempo porque ya se tienen que buscar otra casa para que puedan tocar no hay talleres acá nada en el tiempo de Silvia cuando inauguró esto bien pero cuando ya entró el anterior palomino al alcalde se clausuró cuando el palacio de la juventud es en la plaza soy dirigente de Arenal Alto de las Traversales 11 de agosto sorprendida sorprendida no sorprendida porque esto ya se venía viendo he sido este viniendo maltratada psicológicamente porque como dirigente nosotros no ganamos nada queremos el desarrollo de nuestro distrito hacíamos por decirte hemos hecho las Traversales para hacer las obras porque Villa María está olvidada el cercado jamás ha habido obra han pasado diferentes alcaldes y jamás ha habido obras encercadas a Villa María no tenemos losas deportivas están abandonados los locales de comedores basuras en todas las calles yo quisiera que usted viera caballero no quedarse acá no estamos hablando tonterías quisiera que usted vea todas las calles rotas parecen guantes y tanto no sé qué vínculos hay con los comercios como el mercado San Francisco cobran los cupos pero perdón favor perdón un ratito pero estamos también en la municipalidad y a dos cuadras hay discotecas que funcionan siete ocho de la mañana la discoteca es una 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 persona mal porque este culturalmente nos hace daño a la juventud aparte hay vicios homosexuales drogadictos alcoholismo desde el día jueves hasta el día domingo de todo tú ves a las seis de la mañana pero yo lo que quiero por favor sin duda los vecinos en medio de esta línea que es de Canal 2 gracias les agradezco enormemente que cubran esta pero yo lo que quiero vamos a ir hasta el final Leonardo vamos a ir hasta el final sin duda los vecinos manifiestan darle una desesperación acumulada de años de mal la gestión y ahora descubren que no era incompetencia era corrupción así es pero nosotros nos vamos con Karina Chávez Karina está en otro punto de esta de este gran seguimos en caravana siguiendo a la policía que está trasladando aparentemente a uno de los implicados en esta agrupación en esta asociación en esta organización ilícita para delinquir han llegado a sacar a un hombre de la casa de la calle Tarapacá 190 pero también han sacado documentación Magali pero en esta documentación hemos visto pasaporte DNI dinero documentos que van a servir también para esta investigación de la red de corrupción que se vivía en la municipalidad de Villa María del Triunfo es increíble en febrero vacaron al alcalde Carlos Palomino por nepotismo entra esta nueva gestión y resulta que cobraba cupos a diversos negociantes de este distrito aparentemente nos estaríamos trasladando o estarían trasladando a este hombre no identificado a la prefectura de la avenida España Magali Pedro vamos a volver contigo Karina en cualquier momento es importante lo que ocurre la noticia está en desarrollo pero decíamos Magali que ojalá este sea el inicio de una recata fila de denuncias sustentadas investigaciones grandes operativos de la policía y fiscales en cada distrito donde los pobres vecinos están hartos de ser víctimas de corrupción e incapacidad y siempre dicen no tenemos plata la municipalidad de Lima no nos da no claro no tienen plata porque todo lo que recaudan es para sus bolsillos de estas aves de rapiña delincuentes no funcionarios ediles esos son viles delincuentes y ahora tenemos que cambiar de tema nos vamos a decir un accidente que ha alborotado el cercado de Lima estamos con Lourdes Tupac así es y esto ocurrió en la madrugada Lourdes si Magali Pedro buenos días así es un accidente singular este ha ocurrido aquí en el cercado de Lima miren esta imagen impresionante realmente porque es una grúa parte de una grúa que ha caído sobre un almacén y no solamente eso sino que también ha afectado la pista miren ustedes el asfalto está levantado y es que esta grúa esta máquina habría cedido ante el peso que cargaba tiene un brazo como un brazo hidráulico esta grúa que bueno estaba sobre el almacén y al parecer trasladando moviendo mercadería no sabemos exactamente a qué rubro pertenece qué materiales hay dentro pero al momento de descargar este cargamento bueno es cuando ha cedido las patas lo que está a los lados se lo conoce como las patas de esta maquinaria pesada parece que no ha tenido la fuerza necesaria y en algún momento aparentemente con una mala maniobra es que ha caído sobre este establecimiento del cual no sabemos ni siquiera quién es el dueño porque se niegan a abrir la puerta lo que nos indican es que el personal de la municipalidad de Lima ha llegado de fiscalización sobre todo le han tocado la puerta sin embargo nadie contesta incluso vemos que una de las puertas parece ser una puerta es la que está abierta pero es casi muy peligroso en realidad acercarse ingresar por allí ahora vemos la parte de la cabina no tenemos a un conductor identificado al parecer luego del accidente huyó y este es el panorama de esta hora en la cuadra 6 de la avenida Colonial en el cercado de Lima queremos indicarles también a los conductores que estén atentos porque esta vía esos tres carriles que nos conducen hacia el Callao están cerrados totalmente aquí ya hay presencia de la municipalidad de Lima de Serenazgo y también de la policía nacional Pedro te escucho así es muy importante precisar la ubicación cuadra 6 de Colonial rumbo al Callao hay un cierre de la vía lo que va a generar problemas en unos minutos más porque ya nos acercamos a la hora punta pero simplemente puntualizar valga la redundancia Lourdes que aquí esta grúa ha destrozado la ciclovía ha destrozado la vereda y está destrozando parte del pavimento y hasta donde nos ha contado Lourdes nadie se hace responsable nadie se aparece no responden a la puerta nadie quiere abrir no les interesa la autoridad que está en la puerta tocando para poder ver qué cosas se puede hacer y ayudar en todo caso a despejar toda esta vía tres carriles cerrados por alguna maniobra es un peligro es un peligro permanente en este momento es un peligro para cualquiera que circule pero más irresponsables son los dueños de este almacén que no quieren hacerse cargo de este accidente nosotros vamos a regresar contigo Lourdes pero mira cómo ha destrozado toda la vereda este brazo de esta grúa nosotros tenemos que seguir con más información pero no sabemos si es que la pista estaba muy blanda así es Lourdes vamos a volver contigo en cualquier momento nos interesa el instante en que se libere la vía porque es una vía de alto tránsito y es importante que esto se pueda liberar porque se va a generar gran congestión lo cierto Magali es que en esta zona también se están acondicionando espacios para construir edificios pero además no solo eso sino que cada vez que están construyendo algo estas grúas estos brazos hidráulicos trabajan y tienen que cerrar a veces las mismas construcciones cierran las vías para impedir pues para poder trabajar con calma y eso también habría que fiscalizar porque nadie es dueño de cerrar toda una calle lo hacen en plena mañana plena tarde que la gente tiene que trabajar tiene que circular sin mayor inconveniente vamos a regresar más adelante con Lourdes porque ese tema también está en desarrollo y nadie se hace cargo de retirar la grúa y salvaguardar la seguridad de quienes necesitan circular hay colegios muy cerca dicho sea de paso como bien habías dicho pasamos a más informaciones así es una joven estudiante se salvó de morir tras ser arrastrada varias cuadras por la mototaxi en la que huían los delincuentes que le robaron su celular Avenida El Sol en Chorrillos eran apenas las 8 de la noche cuando esta joven de 18 años camina por la vereda algo distraída observando su celular sigue avanzando hasta que de pronto pasos adelante aparecen tres sujetos los mismos que se lanzan sobre ella la tiran al suelo y le arrebatan el celular lo único que esta estudiante de derecho tenía consigo pero ahí no queda todo la joven se arma de valor y cuando sus atacantes se disponen a huir ella va tras ellos sin embargo no contaba con que en esta mototaxi estacionada detrás de un camión iba un cómplice de los delincuentes en el forcejeo la víctima termina sujetada de la mano por uno de los asaltantes que con el mototaxi en marcha la arrastra esta otra cámara capta como el cuerpo de la joven es arrastrado por varios metros no la suelta incluso ni siendo enfrentados por un grupo de vecinos que al percatarse de la escena van al auxilio de la universitaria estaba entre arañones pero viene otro y me empuja y el otro me sostiene de la mano cierra la puerta de la moto y me empieza a jalar por varios metros miren como a pesar de que una vez liberada de la mototaxi ella sigue corriendo junto a los vecinos tras ellos la ira la cólera que es lo que te está pasando en ese momento te invade tanto que solamente accionas y cuando ya acaba todo es cuando piensas y te das cuenta de lo que hiciste producto de tal cobardeta que tiene un corte profundo en la mano con ocho puntos moretones y raspones en los brazos y piernas además de todo el abdomen y parte de la espalda me ha dejado marcas en el cuerpo de las cuales son lesiones graves también el hecho de que me hayan querido por un momento subir a la moto por tratar de defenderme puedo haber terminado en cosas peores ya sea secuestro o violación el caso está en la comisaría de Villa curiosamente esta se encuentra a unas cuadras de donde se produjo el robo los vecinos de la zona en la urbanización Santa Teresita de Villa denuncian robos constantes por ello hasta instalaron cámaras las mismas que captaron este ataque y con el cual esperan ayudar a la policía a dar con la identidad y captura de estos raqueteros y preste atención porque un delincuente conocido como el raquetero solitario se ha convertido en el terror de los dueños y clientes de pollerías en nuestra capital este sujeto irrumpe en estos locales y en solo segundos arrasa con las pertenencias de los comensales los empleados y el dinero de la caja faltaban pocos minutos para las 9 de la noche del último domingo los clientes del restaurante La Pluma de Oro en San Juan de Miraflores cenaban tranquilamente cuando de pronto a bordo de una moto este delincuente se estaciona fuera del local encapuchado y con arma en mano el sujeto ingresa al negocio y amenaza a los comensales el ladrón pide a las personas que entreguen sus pertenencias el lampón logra llevarse dos billeteras tres celulares y un bolso tras ser asaltados todos se refugian en la cocina mientras el delincuente sigue amenazándolos y luego huye estas imágenes eran vistas en vivo por los dueños del negocio quienes tienen un aplicativo en sus celulares donde monitorean las cámaras de seguridad del lugar Fran Pachas contó la impotencia que vivió al ver que su local era asaltado por segunda vez tuve una reunión muy lejos de acá en San Miguel mi esposa lo pudo notar me dijo hay una persona que tiene que estar con revólver hacia el negocio no lo he hecho dos veces y llamé le digo llama tú al 105 y yo me encargo de llamar al serenazgo el local el local funciona desde hace 7 años Pachas cuenta que a pocos días de inaugurarse el restaurante delincuentes se robaron un televisor y varias veces han intentado asaltar el negocio las cámaras de seguridad del restaurante serán determinantes para dar con el raquetero y este es un caso gravísimo un profesor acusado de ultrajar a un niño de 7 años pretende acabar con su prisión preventiva este docente habría abusado del menor en complicidad con su esposa y otros sujetos mientras le dictaban clases particulares al pequeño desde hace 4 meses en que descubrieron y denunciaron que su hijito de 7 años fue torturado y violado estos padres del norte del país luchan para que sus agresores estén en la cárcel pero uno de ellos podría salir de prisión preventiva al haber cumplido solo uno de los 9 meses que se le impuso los demás solo fueron considerados testigos y están libres del 20 de agosto al 27 de septiembre de este año de 2017 mi hijo ha sido violado y torturado por un grupo de profesores habían metido aguas hipodérmicas en los nudillos de la mano en las manos en las piernas en la cara pero quienes fueron capaces de abusar contra una criatura quienes son los sindicados de atentar contra la integridad física y psicológica tomaba clases particulares dentro de la casa de Ana María Alvarado Periche de Alba que era la profesora que le daba cursos de nivelación de matemáticas y comunicaciones y su esposo que no tenía nada que ver en estas clases lo violaba mi hijo señaló fue muy firme en lo que dijo señalando a Henry Alba Castillo como su agresor a la profesora Ana María Alvarado Periche de Alba como la agresora y quien filmaba estas torturas y el director quien nos recomendó a la profesora también ¿de colegio? ¿director de qué colegio? del Ramón Castilla ¿queda en dónde? en órganos lo que el pequeño describe al médico legista y al psicólogo es realmente inconcebible indignante y hasta escalofriante El 29 de noviembre del 2017 el jueves el imputado el agresor que está en prisión preventiva Henry Alba Castillo su abogado manda un documento para hacer solicito cesación de prisión preventiva Estos padres sienten que no han tenido apoyo de las autoridades todo ha sido trabas y más trabas Ha entrado una nueva fiscal que es Vázquez Plaza y esta nueva fiscal es increíble que teniendo médico legista psicológico legal declaración de mi hijo Cámara Gésel donde se indica a las personas que en un primer momento denunciamos no acusa a Ana María Alvarado de Periche ni a Guzmán Dioses los toma como testigos porque para ella no hay prueba suficiente ¿Dónde está la justicia? Con justa razón se preguntan estos padres ¿A quién acudir si los que imparten justicia en Piura sienten les han dado la espalda desde un inicio? Y una mujer vive una pesadilla ella podría perder la visión tras ser violentamente atacada por su pareja en un arranque de celos ¿Te encuentras mal? No puedo para mí mi cabeza me duele Francisca Guamán estaba a punto de perder la vista y fue desfigurada por su pareja en un arranque de celos con un pico de botella y con una piedra su agresor la golpeó incluso le arrancó parte del cuero cabelludo Un hombre que procede de esta manera no es una persona sana tiene problemas de salud mental El agresor de esta mujer identificado como Jerry Félix Cano Cuba fue detenido y un juez de Arequipa le dictó nueve meses de prisión provisional La población entre gritos pedía cadena perpetua para el sujeto durante su traslado al penal La brutal agresión se realizó en un distrito de Camaná por ello la víctima tuvo que ser evacuada de emergencia al hospital Honorio Delgado de la ciudad blanca Y ya la agresión ni siquiera es con las manos es con piedras es con picos es con botellas como en este caso pero ahí nosotros en primer lugar lo que hacemos es pedir la prisión preventiva y después armar el expediente con la policía ellas van a pasar médico legista nuevamente y esperamos pues poder exigir la sanción correspondiente En tanto los médicos luchan por salvar la visión de San Zika Huamán que impidió entre lágrimas protección y una severa condena al hombre que convirtió su vida en una pesadilla Y recuerde que estos teléfonos que aparecen en su pantalla dan cuenta de oficinas descentralizadas aquellas en todo el Perú donde usted puede llamar para denunciar un maltrato a la mujer y el Ministerio de la Mujer precisamente puso en marcha la campaña Casa por Casa que busca detener el aumento de la alarmante cifra de violencia contra la mujer La titular de este despacho Ana María Choquehuanca anunció que tan solo en lo que va del año ya se registran cerca de 100 casos de feminicidio Lamentable Recorrió algunas casas y encuestó a las mujeres del Asentamiento Humano San Gabriel en Villa María del Triunfo Así la Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables Ana María Choquehuanca lanzó la campaña Casa por Casa para prevenir casos de violencia contra la mujer Alrededor de 3.000 hogares fueron encuestados para identificar situaciones de riesgo Las mujeres del hogar respondieron las preguntas de los encuestadores y fueron derivadas a los centros de emergencia mujer de la jurisdicción para evaluar sus situaciones Según cifras del ministerio 99 casos de feminicidios se han registrado en lo que va del año hasta la fecha La ministra aseguró que también se está trabajando el tema de la violencia desde las aulas Acabamos de firmar un convenio con el ministro de educación que nos permite tener la educación sexual desde la edad inicial de primaria donde nosotros podemos también prever y prevenir los embarazos adolescentes Además Ana María Choquehuanca destacó la participación de las facilitadoras en acción cuyo trabajo es ad honorem pero que tienen un compromiso con su familia y el país Si usted es víctima de agresión no olvide que puede denunciar llamando a la línea 100 Así el ministerio se hace cargo buscando alertar a las mujeres para que sepan si se encuentran en un ambiente violento y evitar que más sean víctimas de agresión en sus hogares A las 6 y 44 veamos cómo amanecieron las portadas de los diarios esta mañana Comenzamos con el comercio bajo prisión preventiva la noticia que ha significado un antes y un después en el caso Lavallato en Perú Los socios peruanos de Odebrecht con prisión preventiva por 18 meses dictado por el Poder Judicial Avanzamos Nuevamente es la noticia de la jornada marca la semana socios de Odebrecht en prisión preventiva amplio informe de la República y también una entrevista con el protagonista de la información el juez Concepción Carguancho quien dice que no se guía no se deja llevar por presiones políticas Vamos con Perú 21 a prisión ven ustedes allí a los cuatro directivos de las empresas consorciadas con Odebrecht en lo que fue la carretera interoceánica un quinto empresario tiene arresto en una clínica local al encontrarse gravemente enfermo según su abogado Vamos con gestión juicio contra ex socios de Odebrecht peruanos recién arrancaría el año 2019 no le dio mal no el 2018 que comienza en unas semanas sino todavía el 2019 hay que enmerituar información y aprobar la colaboración eficaz de varios protagonistas el tema recién comienza pasamos a Trome con fe en Paolo esto porque la FIFA ha dado 10 días más de análisis del caso de Paolo Guerrero le ha prolongado la suspensión pero todos aguardan noticias positivas y ojo también dice tensa espera ¿de quién? de Paolo Guerrero y todo el Perú vamos con información nuevamente en Mesa Central con Magal así es y ya cumplen prisión preventiva en el penal Ancón 1 los cuatro ex representantes de las empresas peruanas consorciadas con Odebrecht ellos fueron acusados por el presunto pago de coimas al profu o expresidente Alejandro Toledo para obtener la concesión de la carretera interoceánica se está produciendo la salida entonces de las personas que han sido causadas por prisión preventiva uno a uno fueron saliendo de la carceleta de Palacio de Justicia para subir a la furgoneta del INPE que se había parqueado en las afueras de la sede judicial El primero en salir fue Hernando Graña Acuña quien mantenía un talante sereno detrás de él José Graña Miro Quesada ex presidente del directorio de la constructora Graña y Montero En tercer lugar José Fernando Castillo Diboz ex presidente ejecutivo de la empresa Ingenieros Civiles y Contratistas Generales finalmente abordó el vehículo Fernando Martín Camec Picone gerente general de la constructora JJ Camet Los cuatro empresarios habían sido detenidos previamente por la policía luego que la sala penal nacional que encabeza el juez Richard Concepción Carguancho dictara 18 meses de prisión preventiva contra los imputados de delitos de corrupción agravada y lavado de activos Los detenidos fueron trasladados al penal de Piedras Gordas en Gancón donde purgan pena a otros detenidos por corrupción Más temprano los empresarios habían llegado en una camioneta en Marrocados para ingresar a la carceleta del INPE Los abogados de los ex socios de Odebrecht guardaron silencio El único empresario para el que no se ha dispuesto la veía de prisión es para Gonzalo Ferraro ex funcionario de Graña y Montero que se encuentra delicado de salud internado en una clínica local Este caso viene impactando en la opinión pública y tras el anuncio de prisión preventiva ordenada contra los cinco empresarios de Graña y Montero JJ Camet e Ixa ex socias peruanas de la empresa Odebrecht varios parlamentarios respaldaron la decisión del juez Richard Concepción Carguancho sin embargo voceros del oficialismo advirtieron que esto demuestra que la fiscalía si estaba investigando a las empresas consorciadas que era precisamente lo que el fujimorismo decía que no estaba haciendo nosotros respetamos la independencia de poderes en la toma de sus decisiones si hay un pesar por la familia de estas personas si hay un pesar por el ejemplo que han tenido las nuevas generaciones que las veían como un modelo a seguir este no sea el de la coima no sea el camino una lástima ver gente conocida empresaria importante en el Perú a estas alturas de su vida verse en una prisión preventiva por los actos de corrupción que han cometido es la autonomía que tienen los jueces para dictar estas medidas restrictivas lo que hay que hacer es apoyar el proceso judicial en su conjunto y que ojalá que el próximo año se permita de que el señor Barata pueda venir y pueda darle la información que se necesita para que este caso se pueda conocer en su profundidad una investigación que concluye en la prisión preventiva por 18 meses de importantes empresarios peruanos no es una cuestión que sea en una semana como reacción a la acusación del fiscal de la nación lo que ha quedado absolutamente demostrado era que era innecesario e impertinente la denuncia constitucional contra el fiscal de la nación sosteniendo que no se está haciendo nada contra las empresas consorciadas cuando ayer los abogados de los acusados han reconocido en la audiencia que desde hace meses sabían de esta investigación y la fiscalía sumará dos nuevos testimonios en la investigación contra los ex consorciados a Odebrecht se trata de dos exaltos funcionarios brasileños que fueron parte de los acuerdos para la carretera interoceánica con cuatro de los cinco representantes de las empresas socias de Odebrecht en cárcel la fiscalía inicia ahora el proceso de recopilación de mayores pruebas para conseguir una condena efectiva contra los empresarios son dos los testimonios clave que la fiscalía planea recabar desde Brasil vía cooperación judicial internacional el primero pertenece a Eleuterio Antonio Martorelli representante de Odebrecht participasóes e investimentos en el libro de accionistas de Conirsa nombre de la sociedad entre las empresas peruanas y Odebrecht quedó registrado que fue este alto ejecutivo quien propuso las constructoras consorciadas un reparto de utilidades diferente al que correspondía en beneficio de Odebrecht considerando que el accionista constructora Norberto Odebrecht había asumido riesgos adicionales por la ejecución de las obras de construcción encargadas a la sociedad y considerando que su papel ha sido determinante en la obtención de resultados asumiendo inclusive riesgos adicionales correspondía que este recibe un mayor porcentaje de las utilidades distribuidas como hoy se sabe Graña y Montero Ixa y JJ Camet aceptaron la propuesta que habría tenido como fin último aportar dinero al soborno de Toledo gestionado y pagado por Odebrecht tras su paso por Perú el euterio Antonio Martorelli se convirtió en el hombre fuerte de Odebrecht en Colombia país donde sus recientes confesiones han puesto en aprietos incluso al presidente Juan Manuel Santos razón por la que la fiscalía confía en que también colaborará con la investigación en Perú un segundo testimonio solicitado por el ministerio público es el de Sergio Nogueira Panicali quien fue secretario de la junta general de Conirsa desde su cargo Nogueira firmó documentos a favor del consorcio entre ellos las famosas adendas en representación de Conirsa como concesionario de la carretera interoceánica su testimonio ha sido solicitado también vía cooperación internacional mientras no se varíe la orden estos cuatro empresarios cumplirán con una prisión preventiva de 18 meses tiempo en el que la fiscalía deberá presentar su acusación final y el presidente Pedro Pablo Kuczynski afirmó a través de su cuenta en Twitter que se encuentra dispuesto a responder a las preguntas de la comisión de la vía interoceánica de la vía interoceánica sin embargo el mandatario reiteró que lo hará solo por escrito y que la constitución respalda su decisión fue a través fue a través de su cuenta de Twitter que el presidente Pedro Pablo Kuczynski respondió a la comisión la bajato del congreso y reiteró que no asistirá a la cita para responder sobre la licitación de la carretera interoceánica sur así como otras concesiones que se le hicieron a Odebrecht cuando era ministro de economía en el gobierno de Alejandro Toledo el jefe de estado aseguró que no está obligado a asistir y que lo avala la constitución pero que seguirá respondiendo a las preguntas de los congresistas por escrito ante este anuncio el congresista Daniel Salaverri le envió un mensaje al mandatario el día que usted reciba la comisión la bajato el día que usted colabore con las investigaciones transparentemente si usted siente que la verdad está de su lado no tema reciba aclare las dudas del ejemplo al país además el congresista fujimorista aseguró que no puede estar respondiendo a través de twitter o mensajes a la nación acá el tema es ético moral este de valores más allá de la discusión jurídica el presidente tiene que dar el ejemplo el presidente no puede utilizar estos informes jurídicos para escudarse para esconderse atrás de una pantalla de televisión y solamente responder mediante mensajes a la nación en el oficio enviado ppk le pide a la presidenta de la comisión rosa bartra que consulte a importantes constitucionalistas sobre las opiniones consultivas sobre el tema recordemos que en otra oportunidad el mandatario se negó a recibir al grupo de trabajo y envió una misiva la cual fue enviada a la comisión de constitución tras un acalorado debate y el expremier nacionalista Salomón Lerner asistió al congreso para responder ante la comisión Lava Jato él confirmó que aportó dinero para la campaña contra la revocatoria y que recomendó a Luis Fabre pero nunca negoció sus honorarios y menos aún los pagó su participación en la campaña del no a la revocatoria lo llevó a responder ante la comisión Lava Jato del congreso durante tres horas Salomón Lerner Guitis confirmó ante los congresistas que aportó 300 mil soles a la campaña en contra de la revocatoria a Susana Villarán yo aporté de mi peculio soy un empresario que tiene 47 años que tiene éxitos en lo que ha estado yo hice mi tarea en la dirección política con bastante éxito ganamos esas elecciones pero cuánto costó la campaña y cuánto le pagaron en esa campaña al señor Fabre no era de mi competencia además dijo que fue él quien le recomendó a la ex alcaldesa contactar con el asesor brasileño Luis Fabre debido a que lo conocía de su trabajo con Ollanta Humala en la campaña presidencial del 2011 para que pudiera contactarse con él ella me indicó que lo hiciera lo hice y lo invité a él a Lima para que contactaba con la señora Susana Villarán y su equipo pudiera él tomar parte de esa campaña sin embargo señaló no saber de los honorarios que se le pagaron del contacto y dinero que habría recibido Villarán de Barata respondió ¿Usted cree que podría haber recibido dinero? Podría haber recibido del exterior son esos los comentarios que está haciendo alguno de Ollanta en particular del señor Barata en particular entonces habría que hacer las indagaciones pasar a la etapa de investigación y luego comprobar si eso es ilícito es lícito si eso ayudó o no ayudó para que otros temas de la municipalidad que tenían con esta empresa hayan sido favorecidos o no favorecidos y el caso continúa arremesiendo a toda la clase política tras la difusión de una fotografía en la que aparece Susana Villarán junto al ex representante de Odebrecht en el Perú Jorge Barata la ex alcaldesa de Lima negó que el encuentro haya sido personal cerrado o clandestino a través de sus redes sociales la ex autoridad Edil afirmó todas mis relaciones con los funcionarios de las empresas OAS y Odebrecht han sido públicas y se realizaban en el Salón Azul de la Municipalidad Metropolitana de Lima o en visitas de obras el presidente de Venezuela Nicolás Maduro anunció la creación del Petro una moneda digital para realizar transacciones a pesar del bloqueo financiero que pesa sobre su gobierno esta propuesta ha recibido certeras críticas por parte de los especialistas la nueva e insólita respuesta a la grave crisis económica que atraviesa Venezuela es la creación de una nueva moneda digital con la que el chavismo pretende superar el bloqueo que sufre su país Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras Maduro no brindó mayores detalles de esta nueva moneda y solo explicó que el Petro le permitirá a Venezuela avanzar nuevas formas de financiamiento pues tendrá el respaldo de sus reservas de oro petróleo gas y diamantes sin embargo los analistas internacionales le recordaron que el valor de una moneda digital depende de los países que acepten utilizarla y si nadie la usa tendrá el mismo final que los devaluados bolívares que en muchos casos son usados por kilos para comprar artículos de primera necesidad continuamos en el plano internacional para contarles que la corte suprema de los Estados Unidos decidió permitir la aplicación del veto migratorio impuesto por Donald Trump a los países en su mayoría musulmanes esta polémica decisión se da pese a que aún existen impugnaciones en su contra en las cortes menores de ese país la corte suprema de los Estados Unidos permitirá al gobierno de Donald Trump aplicar el veto migratorio que el mandatario anunció a inicios de su gobierno los magistrados emitieron la orden que la medida impuesta por Trump puede entrar en vigor pese a que aún las cortes menores están decidiendo sobre las impugnaciones legales en su contra este veto migratorio restringe el ingreso a los viajeros procedentes de Chad Irán Libia Somalia Siria y Yemen la prohibición también afectará a Corea del Norte y en menor grado Venezuela Según la administración de Trump este veto ha evitado cualquier prejuicio y se ha basado en el peligro que estas naciones representan para la seguridad nacional La noticia llegó a Trump mientras él se encontraba en Utah allí el presidente enervó aún más a los ecologistas estadounidenses al declarar que debían rescindirse o redimensionarse cerca de 27 monumentos protegidos designados por presidentes anteriores para proporcionar a los estados y demás comunidades un mayor control sobre el manejo de la tierra a poco de cumplirse un año del gobierno de Trump las polémicas decisiones del mandatario no dejan de generar desconcierto en cierta parte de la población estadounidense y continuamos con este operativo así es y nos vamos hasta Villa María el triunfo donde han sido capturados el hermano del alcalde y una serie de gerentes ligados a la alcaldía de ese distrito Leonardo ¿Cómo están? Sí es el ministro Carlos Asombrío vacionado por la población aquí por los vecinos de Villa María están escuchando ustedes las les saluda besa la mano de los vecinos bueno felices también los vecinos que finalmente se ha realizado esta captura de varios funcionarios vamos a escuchar al ministro que nos va a sombrir a ver quisiera en primer lugar felicitar felicitar el trabajo de la policía nacional y del ministerio público esto ha sido posible un ratito ha sido posible porque desde hace meses de meses estamos trabajando en eso esto no se podía hacer de un día para otro porque teníamos que reunir los documentos y los indicios y las pruebas que nos permitieran meter a la cárcel a esta organización criminal que ha estado extorsionando a los vecinos a los negocios a los más pobres en uno de los distritos más grandes más importantes de nuestra ciudad se inquistó una organización criminal dentro del municipio durante varios meses durante varios meses la policía nacional y el ministerio público han trabajado paciente y silenciosamente no podíamos decir lo que estábamos haciendo porque hubiéramos malogrado el trabajo y ahora hemos hecho todo el trabajo de la manera más profesional quiero felicitar a la fiscalía contra la corrupción a la división de investigaciones alta complejidad de la policía nacional del Perú acá está conmigo el director general de la policía el jefe de investigación criminal el general Núñez es su director de la policía nacional para déjeme déjeme quiero si usted me deja yo yo trato de terminar para poder explicarles bien lo que ha ocurrido esta organización criminal lo que hacía era aprovechar el municipio para extorsionar todo tipo de negocios todo tipo de familias cobraba cupo y coima por todo pero ya no era porque un funcionario se le había ocurrido se habían organizado para hacerlo de esa manera la historia es larga hay muertos en el camino hay asesinados en el camino es cuestión simplemente de que ustedes los señores periodistas y señoras periodistas van a ustedes revisar rápidamente y van a encontrar los muertos que hay en el camino de esta organización criminal quisiera terminar y después respondo todas sus preguntas lo que quisiera decirles es que tengo un sabor de triunfo y un sabor de derrota a la vez lo digo con toda sinceridad triunfo 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 porque le estamos devolviendo a los vecinos algo de tranquilidad ojo ya vienen las elecciones piensen bien yo no conozco a nadie en los candidatos pero piensen bien a quien van a votar para que no vuelva a ocurrir estas cosas en el municipio de Villa María del Triunfo ni en ninguno otro ojo no estoy favoreciendo ningún candidato ni nada porque no los conozco lo que digo es también a veces nos equivocamos ¿no es cierto? quiero decir que a la vez siento un sabor agridulce porque esta organización criminal es bastante más grande ¿ya? nosotros pedimos junto con el ministerio público la detención de 24 de la organización criminal 24 de 24 y creemos además que hay otras ramificaciones además de los 24 que esto lo ha hecho mucho más gente pero teníamos la orden de detención para 24 y solo el juez por razones que yo no comparto ha dado 10 detenciones por ahora el temor que tenemos nosotros es que esto permita la fuga del resto de los involucrados creo que los 24 deberían estar detenidos dada la gravedad de la situación además de esos 24 tenemos indicios de que hay ramificaciones en otras instituciones públicas no voy a decir cuáles porque como todavía no puedo decirlo pero esto está comenzando en este municipio hay mucha más gente que tiene responsabilidades en esta organización criminal grande peligrosa dañina para los vecinos de Villa María del Triunfo que hoy día hemos desestructurado ojalá ojalá que el no haber dado detención a 14 adicionales no se vayan a fugar porque la hipótesis que manejamos es que el propio alcalde es parte de esta organización criminal esa es esa es esa es eso es tenemos revisen la historia la historia de esa vacancia y van a ver que hubo cosas también muy oscuras y que todo este proceso es un proceso muy triste que nunca debe repetirse pero insisto esto tenemos que continuarlo y pido al poder judicial que nos acompañe en este proceso no vaya a ser que el no habernos dado las 14 detenciones adicionales que pedimos significa que puedan borrar pruebas o que puedan escaparse en nombre de los vecinos de Villa María del Triunfo afectados por favor ayúdennos y trabajen con nosotros en este mismo proceso ahora toca que se le dé a los vecinos de Villa María del Triunfo la tranquilidad de que todos los miembros de esta organización criminal terminen detenidos porque lo que han hecho es expoliar saquear los recursos de los más pobres en un distrito que necesitaba más bien una gestión de apoyo de ayuda para los vecinos por favor consultarle cuáles son las razones que han puesto el juez para retirar de la ley justamente al alcalde ellos lo deciden a su que se está cruzando por el interior nosotros presentamos a ver cómo es para hacer un poco de educación civil a lo largo de bastantes meses la policía especializada investiga de manera secreta usa todos los elementos que tiene infiltra gente escucha legalmente teléfonos etcétera y llega y va armando todo el rompecabezas después le presenta el caso al ministerio público y el ministerio público o sea los fiscales van revisando uno a uno uno a uno cada caso y van viendo y van viendo si los casos están bien armados todo recién ahí se le presenta al juez o sea es una cosa que se ha trabajado durante muchísimo tiempo no es una una cosa que se le ocurre a la artista en todos los casos hay documentación indicios grandes ahora el juez toma la decisión sin darle cuenta a nadie más si usted quiere eso no voy a mencionar ni sé el nombre ni sé el nombre yo prefiero no mencionar personas sí preocupación sí preocupación porque el día de ayer en la tarde noche de los 24 pasamos a 10 y ya no estaba el alcalde lo digo con toda sinceridad hay que trabajar todos juntos en el mismo barco si queremos salvar a nuestro país ministro ministro todos juntos ¿cuál sería el argumento que presentó el poder judicial para no detenerlo? que no le parecía que a su juicio en su juicio juez juicio a su juicio no debía detenerlos sino esperar a que el proceso avance y luego ver si los si los detenía o no nosotros le habíamos pedido cuando digo nosotros digo el ministerio público y la policía nacional le habíamos pedido la detención de 24 personas entre ellos el alcalde y anoche anoche yo me traigo anoche de que esto había cambiado y eran 10 personas yo quisiera que haya más compromiso y respeto por el trabajo de la policía de meses de meses de meses acá hay gente que no ha dormido para poder solucionar estos problemas que ha estado ahí día a día y la frustración la frustración por eso les decía que tengo un sabor amargo también porque la frustración que se tiene después de haber trabajado 5 o 6 meses en este caso separaditos ahí vigilando viendo cómo hacían las cosas que hacían todos los días para que después ocurra lo que ha ocurrido esta madrugada a nosotros nos duele mucho yo les digo con toda sinceridad que estoy muy contento de que hayamos desbaratado esta organización criminal pero a la vez muy golpeado de que una parte de ellos se han servido muy grave el ministro esta denuncia que hace porque lo está diciendo con todas las letras ustedes creen que habiendo capturado a su hermano que trabaja en el municipio a todos sus gerentes a su pareja sentimental el alcalde va a ir a despachar más tarde yo no creo que venga a despachar más tarde tiene toda la razón tiene toda la razón ministro que va a pasar con la municipalidad ahora tiene toda la razón que viene ahora claro que viene ahora nos ha hecho un buen resumen el ministro pero que viene ahora es un tema que corresponde al jurado nacional de elecciones jurado nacional de elecciones pero yo no decido eso yo no decido eso yo lo entiendo yo lo entiendo pero tiene razón el ministro en decir cómo es posible que después capturando al hermano a sus principales gerentes y trabajadores de la municipalidad sus principales colaboradores cómo dice el ministro esperemos que el alcalde venga a trabajar hoy por la tarde cuando él dice ello la policía y la fiscalía había pedido al juez encargado de este caso creo que es una jueza que le dicte sentencia también al alcalde vía María del Triunfo una lista de 24 personas y el poder judicial solamente optó por darle orden de captura a 10 personas es una presión productiva que es completamente legal no significa ningún tipo de abuso por eso creo que nos solidarizamos con lo que el ministro viene explicando respecto a esta falta de compromiso más válido del poder judicial con este trabajo de meses de policías y fiscales acá todos tenemos que estar digamos unidos por una sola causa de cerrar la corrupción de nuestro país y hay que hacerlo con manos fuertes sin contemplaciones mientras vemos imágenes de esta madrugada de la captura de los involucrados según el ministro es que consideró que mejor que vayan con los 10 avanzando en la investigación a ver si después le decretan la carcelería retomamos con Leonardo que se encuentra con el ministro del interior lo único que me puedo comprometer es a seguir trabajando para tratar de que esto que hemos iniciado ahora hemos iniciado ahora continúe y podamos detener a todos incluso no solo a los 24 porque hay mucha más gente y lo digo y lo digo y lo digo de otras instituciones públicas también de otras instituciones públicas también no tengo ninguna duda ya la hemos solicitado nos la han negado ya la hemos solicitado la gente le reclama cosas al ministro están muy muy ofendidos muy enojados y vemos también Magali imágenes de esta madrugada esto ha ocurrido hace muy pocas horas 400 policías y un cuerpo especial de fiscales han intervenido a los más altos funcionarios de la municipalidad nos sorprende e indigna como ha dicho el ministro del interior que no se haya decretado una detención preventiva para el alcalde pero si para el hermano del alcalde y toda una organización que operaba a su alrededor pero continuemos escuchando esta es una historia muy truculenta donde muchas cosas han ocurrido han ocurrido y yo lo único que espero es que Villamaría del Triunfo pueda tener mejores autoridades ojalá el alcalde actual el alcalde Ángel Chilindano llegó hasta esta municipalidad de la mano con el exalcalde y se mencionaba que eran amigos muy cercanos ¿había alguna vinculación del exalcalde? yo lo único que puedo decir es lo que sé el anterior alcalde fue vacado asumió el teniente alcalde que es ahora el alcalde y que ha encabezado una organización criminal sobre el anterior alcalde yo no sé porque ya no está ¿ya? de repente sí de repente no no lo sé ¿ya? ¿alcalde ministro se va a intervenir suponemos la documentación los toros del alcalde directamente? todo todo lo del alcalde de su casa no tenemos autorización pero en la municipalidad la municipalidad está totalmente intervenida y se va a revisar todo lo que hay ahí todo lo que hay ahí pero lo más importante para mí es que los 14 adicionales que faltan detenerse que hemos pedido que detengan sean detenidos para para que de ahí de ahí siempre que hay un operativo como este lo que sucede es que algunos se asustan y cuentan todo y eso nos va a permitir ir a otras instituciones que también se han involucrado y ir salando todo lo que se pueda ese es nuestro esfuerzo nuestro compromiso pero ahora estamos en un momento diferente y vamos a seguir trabajando pero esta primera etapa esta primera etapa ha concluido Ministro estamos en una parada de un sin sabor claro siente el éxito de este operativo pero obviamente estamos hablando de una municipalidad prácticamente sin costura a ver como no como no voy a tener un sin sabor si había una si yo sé que hay una organización criminal desde hace meses sé porque se está trabajando he conversado todos los días con los operadores cómo va este caso todo cómo no va a ser un sin sabor que esa organización criminal que nosotros sabemos que ha estado extorsionando a toda la población y que la población está desesperada con lo que ha ocurrido la noche víspera la víspera nos sacan 14 de la detención cómo no voy a tener un sin sabor lo tendrían están boicoteando el trabajo de la policía y la fiscalía los detenidos de 24 nos sacaron a 14 realmente tiene razón el ministro en sentirse frustrado precisamente viniendo a la municipalidad el juez decide si cabe o no la detención el juez juzga y decide nos da argumentos decide decide y en la mayoría de los casos los jueces deciden bien creo que en este caso no ha sido así una crítica abierta del ministro a la juez de este caso y sin duda el titular del poder judicial el señor Duberlín Rodríguez que es muy activo para responder para encarar situaciones en las que su institución está en medio de la discusión tiene seguramente también mucho que decir los órganos de control interno porque acá se está boicoteando una importante operación de la policía y la fiscalía solo para complementar un poco lo que viene señalando el ministro Madaly cuando hablamos de Villa María del Triunfo estamos hablando de uno de los distritos más poblados de la capital 448.545 habitantes más de 448.000 habitantes en un día más de medio millón de personas en un distrito que tiene una amplia proyección comercial con terrenos muy importantes negocios y como hemos señalado en más de una oportunidad Villa María del Triunfo Colinda limita con La Molina con Pachacamac con Lurín con San Juan de Miraflores y Villa El Salvador pero todos esos 400.000 vecinos de este distrito se han sentido pues dejados de lado abandonados extorsionados con sus pequeños negocios con los que tenían que tener la guadaña la espada ahí encima siempre de ellos con que les cerraban los negocios solo para cobrarles un dinero y era casi esto una corrupción generalizada era un estilo de vida era una manera de administrar el distrito no sabemos lo que pasó antes pero en esta por lo menos es en esta y ese es el hermano del alcalde que tenemos en pantalla al lado del ministro que vamos a continuar escuchando hay muchos municipios en el Perú donde está ocurriendo esto y les digo con toda la convicción de que lo sé estamos trabajando van a haber noticias parecidas a estas en los próximos tiempos no puedo precisar más detalles ministro se va a investigar la supuesta COVID-19 al prueba de elecciones eso está en otro nivel creo que hay un proceso hecho por la procuraduría y este es otro tema que yo no es el objeto específico de esta de esta acción tengo entendido que eso está judicializado ya alguna otra pregunta por último el llamado al poder judicial para que acelere finalmente este poder judicial el poder judicial como todas las instituciones tiene buenos y malos elementos tiene buenos y malos elementos yo haría una mala reflexión de si justificaba liberar de prisión preventiva a 14 de los 24 que habíamos pedido para mí ha sido un golpe es como imagínense meses de meses que hay unas instituciones trabajando y que de repente en la noche la víspera le dicen no tú has pedido 24 has trabajado para 24 saca a 14 esos 14 no van a venir a despachar ahora en la mañana es un operativo que se cambió en cuestión de horas también la decisión final la toma el juez o sea este proceso de 6 meses nuestro ahora la juez es la juez creo había postergado no lo tengo había postergado esta operación ya varias veces por lo menos esto debió haber ocurrido hace 3 semanas bueno ya es parte del asunto pero uno puede pensar ya pensar mal por supuesto esa información en el juzgado crees que no llega a ciertas personas por supuesto que seguramente el alcalde y el hermano y todo lo demás ya sabían de esta intervención y estuvieron de alguna forma de repente tratando de pararla me parece que 18 o algo así y otros eran otros vinculados todos con cargos importantes la muerte del hermano tengo entendido que está siendo ya investigada pero sin duda forma parte de esta historia triste que hemos vivido en Villa María y espero que nunca más vuelva a ocurrir eso es un tema ya electoral los encargados los encargados de la de la a quienes toca decir que me parece que es el jurado en Villa María de Lucia no a nosotros insisto insisto y ahí termino para no están mencionando que hay personas de otras instituciones incluyendo de la policía donde hay corrupción si es verdad si es verdad y mientras yo sea ministro y el señor director director general no toleramos la corrupción y les pido que hagan todas las denuncias del caso gracias importante lo que le acaba de decir el ministro del interior a nuestro reportero leonardo cabrera ante una pregunta insistente de leonardo nos acaba de decir el ministro que este operativo debía haberse realizado hace tres semanas atrás hace tres semanas y fue postergado justamente por esta jueza esta jueza que a última hora ayer en la noche les cambió la orden de detención de los 24 que había pedido la fiscalía junto a la policía solo les dio orden para detener a 14 Inexplicable realmente Magalí lo que acabamos de escuchar Exactamente y tiene razón en estar enojado y ofendido porque es el trabajo de seis meses que se les cae por completo como él dice el alcalde debió de estar estaba en esa lista debió de estar detenido esta mañana pero como dice el ministro ahora que esperamos que por la tarde el alcalde venga a trabajar y esas tres semanas en que la jueza no acompaña a la policía y a la fiscalía en su pedido fundamentado además porque si fuera arbitrario digamos un juez tiene que proyectar hacer valer una garantía por la cual la detención es un último recurso pero como acabamos de observar y Leonardo lo ha escuchado lo está transmitiendo desde temprano hay pues todo un seguimiento de meses hay grabaciones hay fotografías hay testimonios hay documentación que fundamenta estas detenciones preventivas y a la jueza no le dio la gana y yo te pregunto estas tres semanas que la jueza ha estado estudiando el tema postergando quienes han tenido acceso a esa información quiénes son los beneficiados además con eso por lo menos ya nos estamos dando cuenta que no están en esa lista algunas personas y que tienen cargos como es el alcalde que es el responsable directo de su municipio y de su gestión edil así que qué mal me parece esto huele todo muy raro y de verdad tiene razón el ministro en estar enojado y en salir al frente a reclamar por eso como él dice no todos los elementos en el poder judicial son malos hay elementos buenos también pero en este caso no se hizo lo que ellos habían planteado teniendo todas las pruebas necesarias la gente alrededor estaba muy entusiasmada aplaudió al ministro se sienten realmente de alguna forma reivindicados en sus luchas en sus pedidos esto era una corrupción generalizada en todo el distrito no había quien se salvara de la corruptela de esta gavilla de delincuentes ahora lo que nos acaba de contar el ministro del interior amerita la intervención de la oficina de control interno de la magistratura mientras vemos la documentación que ha sido el dinero dinero encontrado computadora dinero en efectivo porque la corrupción no entrega recibo ahí está clarísimo esto es una mínima parte de lo que se ha utilizado de lo que se ha encontrado ahora en diferentes en estas casas que ha sido encontrada como un escondite esta casa que estaba en Talara mira servidores donde tiene que haber información cuando menos de correos electrónicos planificación de estados individuos sobre cómo manejar esta red de extorsiones como ha denunciado la policía y lo peor también el ministro ha dicho esta organización criminal ha dejado muertes en el camino eso es un aspecto muy importante eso es gravísimo ha dicho hay muertes señores periodistas ustedes averiguen en Dain acá hay muertes esta organización criminal mira llegan más personas con quejas documentadas así es Leonardo increíble la cantidad de personas que vienen con denuncia en mano con fotos con pruebas que nunca fueron escuchados Leonardo ¿qué es lo que está denunciando usted? señor yo fui agredida el día domingo por los traficantes de terreno me han golpeado tengo denuncia porque los señores se están pidiendo cupos todo en el sitio de prolongación Santa Rosa ¿cuánto le están pidiendo en plata? por cada lote nos están pidiendo 500 soles a más y si nosotros no pagamos los señores nos botan los queman así como ve en las fotos son hermanos ¿les han destruido todo? sí ahí tenemos pebas ahí escrito firman los modos ¿quiénes son ellos? la promotora Loli la promotora Loli en presencia de la promotora Loli me han pegado el día domingo me han golpeado tengo denuncias tengo hematomas en mi cabeza toda la marca acá he pedido garantías para mi vida porque me han dicho que me van a matar está con la nariz hinchada sí acá en mi cabeza me han golpeado el señor Borola me ha tirado dos puñetes acá dos hermanos hemos tenido la reunión el señor Borola el tal Zule ¿qué les piden? ¿cuántos les piden? son hermanos ya ellos ya están por los tres años y hemos nos hemos reunido todos los pobladores para que ellos dejaran el cargo ellos no quieren dejar el cargo hemos venido acá a la a la municipalidad a la señora promotora a nuestro domicilio a la señora me han pasado de muerte yo le he denunciado a la fiscalía y aquí está todas las denuncias tenemos antecedentes entonces ellos no quieren dejar el cargo van a llegar así trabajan los traficantes de terrenos y los existen en todos los distritos pero qué bueno Magalí que aparezcan todas estas evidencias una vez que se abre el dique pues llegan todos y como señalaba el viceministro del interior más temprano un enlace que tuvimos recién dando cuenta del operativo no solamente era extorsión a comerciantes sino también traficantes de terrenos y lo estamos viendo ¿qué es lo que dice esta señora? una denuncia muy delicada hacia mi persona con secuestro secuestro y algo muy delicado que no lo voy a hacer público pero pasó con un maldito desgraciado funcionario el señor César Bravo Chávez y sigue libre sigue libre ese desgraciado me secuestró tengo una denuncia en la comisaría de Nueva Esperanza por favor ese comandante también porque fueron a mi casa a decirme los policías el funcionario es César Chávez Bravo él trabajaba en fiscalización jefe de fiscalización con el señor Palomino usted ha sufrido una agresión yo sufrí sí la sufrí lamentablemente me secuestraron y lo sabían acá hay muchas personas que saben mi caso y no voy a agachar la cabeza porque no soy la única mujer hoy en día que sufre lo que he sufrido y le pido a la ministra de la mujer ábrame las puertas por favor ayúdenme tengo documentos y tengo un montón de documentos de acá de esta bendita municipalidad ¿por qué la secuestraron a esta señora? que me pedían 3 mil dólares para arreglar el 90% de todo Villamaría no cumple con sus copias literarias ¿la secuestraron? a mí me secuestró ¿pero por qué? ese desgraciado me propuso que le dé los 3 mil dólares para que arreglar lo que acá el 90% de todo Villamaría no cumple con sus imágenes de la captura del cabecilla de esta organización yo si me he salido 3 metros como todo de Villamaría pero por eso me llevaron a un lugar me doparon me doparon está en la comisaría y ese hombre está muy bien libre yo voy contra César Bravo Chávez ¿dónde está ese maldito? trabajando en la municipalidad de Villa El Salvador como dicen y no es justo por favor Dios muy fuerte Leonardo y es solo una muestra de lo que vamos a ver en las próximas horas claro mira la cantidad de gente que hay la gente ha comenzado a montonarse ahí ante la llegada del ministro ante la llegada de la policía y ante la captura de estos de estos funcionarios de la municipalidad la gente llega con su denuncia nunca antes escuchado a ver otro caso otro caso más Leonardo ¿qué pasó? yo estaba juntando en el banco una plata para la operación de mi hija en el cual cuando el doctor me dice señora ya puede hacer el pago para poder operarle a su hija voy al banco el banco me dice señora la municipalidad ha hecho retiro de su plata como vengo que no nosotros ya le hemos mandado acá está el documento señor que me manda diciendo pero le han embargado la cuenta debido a alguna falta de algún pago de arbitros de repente haciendo un retiro cuando vengo no es retiro es un embargo si quieren denunciarme acá yo tengo un documento imagínate el abuso que me hacen bien a ver señora ¿cuál es su denuncia? buenos días con todo nosotros queríamos dirigirnos de verdad al estado también porque acá en la municipalidad hay mucho atropello o sea demasiado lo que están pidiendo en concreto ya mire nosotros la municipalidad tanto sacrificio la población vemos que el agua para todos no avanza entonces hemos hecho con nuestros propios recursos el proyecto no no ya tenemos la obra ejecutándonos pero acá acá qué pasa con el señor acá los funcionarios los regidores han intervenido en nuestro asentamiento humano en una asamblea general no hemos tratado de sacar a un dirigente que es o sea que no no Leonardo lo que estamos viendo es como el municipio intenta intervenir intenta dirigir la vida de las personas y cada vez que encontraba un resquicio y cobraba un cupo esa es la gran revelación de este operativo hay mucha gente que tiene problemas de todo tipo además también hay problemas dentro de los propios pobladores también en ciertos sectores un operativo que comenzó a las 2 de la madrugada que se continúa desarrollando que tiene 10 capturados las imágenes muestran claramente lo que ha ocurrido en las últimas horas este es el hermano del alcalde de Villamaría del Triunfo que inexplicablemente no está acompañando a su pariente porque una jueza del Poder Judicial decidió que no tenía causales para mandarlo detener pese al pedido del Ministerio Público y de la Policía increíblemente increíblemente están involucrados el hermano la pareja los gerentes municipales los subgerentes municipales pero no el alcalde porque la jueza consideró que no merecía no lo merecía imagínate como dice el Ministro por eso está ofendido y dice que se siente frustrado y dolido que una investigación mira ese carrazo caray caray que si se prodigaban bien con todo lo que cobraban de las extorsiones cotidianas como han denunciado los vecinos y como nos dijo el Vice Ministro temprano o sea está comprobado que ellos extorsionaban a los comerciantes de la zona a los colegios todo el mundo tenía que pagar cupo en ese distrito sin embargo ni siquiera se ocupaban de la basura en sus calles porque Villamaría el triunfo es un muladar acabamos de ver con nuestras cámaras temprano como en las calles la basura está amontonada y ni hablemos de la seguridad a un cuadro del municipio así es los propios la gente que se ocupó este sillón municipal solamente lo hizo para extorsionar para chantajear para llenarse los bolsillos estos no eran unos funcionarios civiles era una gavilla de delincuentes que acaba de caer y son tratados como tales ahí está este hombre que este hombre está llorando creo pero después de haber conseguido pues extorsionar a tanta gente ahora pues han sido puestos a están detenidos van a ser investigados a profundidad en los próximos días y esperemos que se reúna toda la evidencia que permita condenarlos por la pena que realmente merecen el ministro del interior le acaba de decir a nuestro reportero a Leonardo Cabrera que ese es un operativo que se estaba pidiendo desde hace tres semanas y que la jueza inexplicablemente iba postergando lo que sin duda le ha dado tiempo a integrantes de esta organización seguramente a desaparecer documentación a desaparecer pruebas a esconderse y estaba pues el ministro preguntaba no es justo que nosotros habiendo pedido que también se detenga el alcalde él ahora de repente más tarde venga a su despacho a seguir ocupando el sillón de alcalde ahora el viceministro nos dijo también temprano el viceministro Prado que se están realizando investigaciones muy similares en otros distritos del IMI del Perú ojalá pronto Magali encontremos este compendio de pruebas de indicios que revelen organizaciones enteras que lo único que hacen es abusar de los vecinos muy bien nosotros ahora nos tenemos que trasladar hacia otro punto de la capital nos vamos con Lourdes Tupa que está justamente frente a una empresa donde esta grúa se cayó encima de un almacén y hasta el momento nadie se aparece por ahí para solucionar este problema Lourdes así es Magali continuamos en el lugar de la emergencia cuadra 6 de la avenida colonial en el cercado de Lima ustedes pueden ver esta enorme grúa parte de ella ha caído sobre un almacén ubicada en este distrito un almacén que tiene productos distintos hemos logrado ver que hay sillas de plástico dentro por ejemplo ya hay trabajadores que se encuentran dentro y nos indican también que había una especie de cuidadores por la madrugada cuando ha ocurrido este accidente ha sonado tan tan fuerte que ha despertado incluso algunos vecinos ven ustedes también parte de la ciclovía que ha cedido pero no solamente la ciclovía sino también la vereda miren ustedes hay un enorme forado en la vereda no sabemos exactamente a qué se debe es una mala maniobra no ha colocado bien esta grúa el conductor que por cierto huyó del lugar al momento que ocurrió este accidente que fue a las 3 de la madrugada otra hipótesis es que no haya habido una buena construcción de la pista o parte de la vereda ahora para darnos más detalles de lo que ha sucedido estamos con el general Javier Avalos que es asesor de tránsito y transporte de la municipalidad de Lima ¿cómo está? muy buenos días bienvenido buenos días buenos días disculpe ante todo es importante que la población sepa que a la altura de la cuadra 6 de la avenida colonial con dirección al Callao hay un desvío por Enrique Villón hasta Cárcamo ya es una cuadra porque por medida de seguridad no se puede perturbar esa vía es altamente riesgoso es verdad porque ya hay mayor tránsito no solamente de los peatones sino también de los vehículos en esta zona del cercado de Lima pero cuéntenos ¿cuál sería la hipótesis? porque muchos dicen que ha habido algunos trabajos Magali de construcción y algunos trabajos de sedapal por eso han roto parte de la ciclovía lo importante es que el operador de esta grúa debió tomar las medidas de seguridad para ver dónde pone los brazos que apoya esta grúa esta grúa ha levantado un equipo una máquina de 12 toneladas entonces no puede colocarla a mitad de una vereda no puede colocarla en lugares donde está claramente marcada construcciones de horas de A o de SAU entonces ellos tienen esa suficiente capacidad o tienen que haber tenido un estudio primero para poder ver dónde pueden colocar los brazos y no causar este accidente imagínense si había trabajadores el brazo es enorme y ha caído sobre la empresa ahora sí efectivamente habían trabajadores dentro pero por fortuna el resultado ilesos estaban un poco lejos del brazo que ha caído sobre este establecimiento ¿cuáles son las medidas a tomar? porque ya van más de cuatro horas ¿sí Magali? sí dime pero no ha aparecido hasta ahora ningún representante de este almacén ningún representante de la compañía que manejaba la grúa sí claro ha ingresado ya varias personas hemos querido conversar con ellos hemos preguntado por un representante de este almacén pero no nos dan razón lo dice que ya viene ya viene han pasado como te digo cuatro horas más o menos o más y todavía no dan una respuesta quería mostrarte antes de continuar conversando con el general Ávalos este cartelito que está en la cabina de este trailer y ahí indica que es el consorcio la colectora que sería la propiedad de esta esta maquinaria brevemente general ¿qué medidas van a tomar para poder restablecer el tránsito? el primero ya se pidió una grúa de la misma capacidad para poder levantar esta grúa que pesa mucho pesa mucho este gran tonelaje y poder ubicarla de nuevo en la vía y poder retirarla acá y habilitar sobre todo la vía de la avenida colonial bien muchísimas gracias general bien Lourdes sin duda la pregunta que nos vamos a continuar haciendo Lourdes es ¿quién pagará la reparación de la pista la ciclovía y la vereda? aquí claramente Magali lo que ha ocurrido cuando fuga el conductor es porque está en falta es porque está en falta y lo que nos preguntamos es si la empresa que brinde este servicio tenía un conductor de grúa con la capacitación y la licencia para poder operar muchas preguntas por resolver pero aún nosotros tenemos que seguir aquí con más información así es y ahora les contamos cambiando de tema que una joven estudiante se salvó de morir tras ser arrastrada varias cuadras por una mototaxi terrible ella trató de huir de los delincuentes que le robaron su celular Avenida El Sol en Chorrillos eran apenas las 8 de la noche cuando esta joven de 18 años camina por la vereda algo distraída observando su celular sigue avanzando hasta que de pronto pasos adelante aparecen 3 sujetos los mismos que se lanzan sobre ella la tiran al suelo y le arrebatan el celular lo único que esta estudiante de derecho tenía consigo pero ahí no queda todo la joven se arma de valor y cuando sus atacantes se disponen a huir ella va tras ellos sin embargo no contaba con que en esta mototaxi estacionada detrás de un camión iba un cómplice de los delincuentes en el forcejeo la víctima termina sujetada de la mano por uno de los asaltantes que con el mototaxi en marcha la arrastra esta otra cámara capta como el cuerpo de la joven es arrastrado por varios metros no la sueltan incluso ni siendo enfrentados por un grupo de vecinos que al percatarse de la escena van al auxilio de la universitaria estaba entre arañones pero viene otro y me empuja y el otro me sostiene de la mano cierra la puerta de la moto y me empieza a jalar por varios metros miren como a pesar de que una vez liberada de la mototaxi ella sigue corriendo junto a los vecinos tras ellos la ira la cólera que es lo que te está pasando en ese momento te invade tanto que solamente accionas y cuando ya acaba todo es cuando piensas y te das cuenta de lo que hiciste producto de tal cobardeta que tiene un corte profundo en la mano con ocho puntos moretones y raspones en los brazos y piernas además de todo el abdomen y parte de la espalda me ha dejado marcas en el cuerpo de las cuales son lesiones graves también el hecho de que me hayan querido por un momento subir a la moto por tratar de defenderme puedo haber terminado en cosas peores ya sea secuestro o violación el caso está en la comisaría de Villa curiosamente esta se encuentra a unas cuadras de donde se produjo el robo los vecinos de la zona en la urbanización Santa Teresita de Villa denuncian robos constantes por ello hasta instalaron cámaras las mismas que captaron este ataque y con el cual esperan ayudar a la policía a dar con la identidad y captura de estos raqueteros y presten mucha atención porque un delincuente conocido como el raquetero solitario se ha convertido en el terror de los dueños y clientes de pollerías en nuestra capital este sujeto irrumpen los locales y en solo segundos arrasa con las pertenencias de los comensales empleados y el dinero de la caja faltaban pocos minutos para las 9 de la noche del último domingo los clientes del restaurante La Pluma de Oro en San Juan de Miraflores cenaban tranquilamente cuando de pronto a bordo de una moto este delincuente se estaciona fuera del local encapuchado y con arma en mano el sujeto ingresa al negocio y amenaza a los comensales el ladrón pide a las personas que entreguen sus pertenencias el lampón logra llevarse dos billeteras tres celulares y un bolso tras ser asaltados todos se refugian en la cocina mientras el delincuente sigue amenazándolos y luego huye estas imágenes serán vistas en vivo por los dueños del negocio quienes tienen un aplicativo en sus celulares donde monitorean las cámaras de seguridad del lugar Fran Pachas contó la impotencia que vivió al ver que su local era asaltado por segunda vez tuve una reunión muy lejos de acá en San Miguel mi esposa lo pudo notar me dijo hay una persona que tiene que estar con revólver hacia el negocio no lo pensé dos veces y llamé le digo llama tú al 105 y yo me encargo de llamar al serenazgo el local funciona desde hace 7 años Pachas cuenta que a pocos días de inaugurarse el restaurante delincuentes se robaron un televisor y varias veces han intentado asaltar el negocio las cámaras de seguridad del restaurante serán determinantes para dar con el raquetero y este caso es indignante realmente un profesor acusado de ultrajar a un niñito de 7 años pretende acabar con sus días en prisión preventiva este docente habría abusado del menor en complicidad con su esposa así como lo escuchan y otros sujetos mientras le dictaban clases particulares desde hace 4 meses en que descubrieron y denunciaron que su hijito de 7 años fue torturado y violado estos padres del norte del país luchan para que sus agresores estén en la cárcel pero uno de ellos podría salir de prisión preventiva al haber cumplido solo uno de los 9 meses que se le impuso los demás solo fueron considerados testigos y están libres del 20 de agosto al 27 de septiembre de este año de 2017 mi hijo ha sido violado y torturado por un grupo de profesores habían metido aguas hipodérmicas en los nudillos de la mano en las manos en las piernas en la cara pero quienes fueron capaces de abusar contra una criatura quienes son los sindicados de atentar contra la integridad física y psicológica tomaba clases particulares dentro de la casa de Ana María Alvarado Periche de Alba que era la profesora que le daba cursos de nivelación de matemáticas y comunicaciones y su esposo que no tenía nada que ver en estas clases lo violaba mi hijo señaló fue muy firme en lo que dijo señalando a Henry Alba Castillo como su agresor a la profesora Ana María Alvarado Periche de Alba como la agresora y quien filmaba estas torturas y el director quien nos recomendó a la profesora también ¿el colegio? ¿el director de qué colegio? del Ramón Castilla ¿queda en dónde? en órganos lo que el pequeño describe al médico legista y al psicólogo es realmente inconcebible indignante y hasta escalofriante el 29 de noviembre del 2017 el jueves el imputado el agresor que está en prisión preventiva Henry Alba Castillo su abogado manda un documento para hacer solicito cesación de prisión preventiva estos padres sienten que no han tenido apoyo de las autoridades todo ha sido trabas y más trabas ha entrado una nueva fiscal que es Vázquez Plaza y esta nueva fiscal es increíble que teniendo médico legista psicológico legal declaración declaración de mi hijo cámara GESEL donde se indica a las personas que en un primer momento denunciamos no acusa a Ana María Alvarado de Periche ni a Guzmán Dioses los toma como testigos porque para ella no hay prueba suficiente ¿dónde está la justicia? con justa razón se preguntan estos padres ¿a quién acudir si los que imparten justicia en Piura sienten les han dado la espalda desde un inicio? este es un caso terrible Pedro porque es un niño de 7 años alegre juguetón como todos que practicaba surf que le encantaba y que ahora ha perdido esa alegría típica de un niño no quiere practicar más su deporte preferido y los padres están en búsqueda de justicia hace meses de meses les han la cámara GESEL se las las citas se las dieron una vez se las cambiaron y así han tenido que ir ellos bregando en contra de todos estos impedimentos para encontrar justicia para este pequeño o sea el sistema les pone obstáculos exactamente cuando debería defender a un niño de 7 años que para eso está el Estado para eso está el Ministerio de la Mujer para eso está el Poder Judicial esto es terrible y los padres que viven en los órganos han tenido que venir hasta Lima a hacer sentir su voz a hablar con los medios para que este hombre no quede libre y además no solo eso sino también la mujer está libre la mujer que filmaba lo que su horroroso marido hacía está libre y otras personas más involucradas porque según he escuchado que los padres dicen que se trataría de una mafia de pedófilos Ricardo Reina se encuentra con los padres que por supuesto no muestran su rostro porque en este caso hay que preservar la identidad del niño así es Magali Pedro muy buenos días yo me encuentro con los padres del niño agraviado quien se encuentran mortificados por como se encuentran su hijo pero indignados porque no encuentran justicia necesitamos saber qué es lo que está pasando con la administración de justicia en el norte de nuestro país vamos a conversar directamente con el señor porque tiene bastantes cosas que decirnos buenos días caballeros puede decir qué ha pasado con la reprogramación de las diligencias así es muchas gracias hola Magali muchas gracias han reprogramado la diligencia de cesación de prisión preventiva para Henry Alba Castillo para el 11 el 11 de este mes el 11 de este mes el 11 de diciembre del 2017 pero tenemos acá las diligencias que la fiscal Vázquez Plaza ha programado el 14 de noviembre para el 11 el 11 de diciembre a las 10 11 y 12 a las 11 y media ha programado reprogramado el juez Juan José Albán Parra para la cesación de prisión preventiva no sé qué va a pasar la fiscal se va a partir en dos y nuestra abogada del Senta Lara se va a partir en dos también justamente eso estoy recibiendo una asesoría legal adecuada realmente eso también hay que hablarlo en un momento nosotros no tenemos el dinero para contratar un abogado de Talara a un abogado de Piura nadie nos quiso representar en órganos ni en Máncora y los de Talara y de Piura nos cobran mil soles por diligencia mil quinientos son dos horas de Talara a Máncora de Piura a Máncora son cuatro horas dime ustedes han ido hacia algún ministerio han tocado puertas han llamado por teléfono hemos gritado hemos llamado hemos hemos sufrido en esta situación es increíble hemos ¿tienen nombres personas directas con las que habían conversado? sí hemos conversado y le demos gracias a Defensoría del Pueblo nomás y a Save the Children que nos ha apoyado desde el principio pero quien nos ha puesto trabas ha sido el Ministerio Público y el Poder Judicial hemos quejado al fiscal antiguo que está de este caso por no hacer por dejar de hacer las cosas no hacer allanamiento de morada imagínese desde el 30 de septiembre recién allanan la casa el 7 el 6 de noviembre ¿algún ministerio les ha extendido la mano el Ministerio de Justicia quizá el de la mujer? el Ministerio de la Mujer el 23 de octubre cuando se hizo la Cámara Gesell mandó a su abogada de la Dirección General pero luego desaparecieron Ricardo ¿ustedes le están brindando algún tipo de ayuda psicológica? Pedro Ricardo por favor sin duda nos conmueve la situación de estos padres y queremos ser un vehículo de ayuda porque están claramente desesperados ¿qué creen ellos que está ocurriendo? ¿por qué la fiscalía o el juzgado no está actuando con la diligencia con la rapidez no está dando la respuesta que ellos como padres y como mínimo esperan de las autoridades ¿qué está pasando? la señora no puede responder buenos días buenos días Magali buenos días a todos en el estudio nosotros venimos desde el 28 de septiembre en una pesadilla tratando de buscar justicia tocando puertas al ministerio a la fiscalía para que nos proteja para que nos den garantías para que puedan atender la supremacía de mi niño yo no sé qué espera la fiscal para escuchar la voz de mi hijo yo le pregunto al señor Pablo Sánchez es que la voz de un niño no es suficiente tenemos predico legista tenemos perito psicológico que indica que es fuera del entorno familiar tenemos la cámara GESEL donde mi hijo indica quiénes son los responsables entonces no entiendo al señor Duberli Rodríguez por favor cómo es posible que el poder judicial nos extienda nos aplace pero sin embargo a los imputados y a los agresores si les hagan con celeridad todo el proceso señora o Ricardo perdón Ricardo o señora si me escucha para que la gente entienda la atrocidad de este delito porque cuando uno le confía a sus hijos a personas como los profesores los deja supuestamente en buenas manos usted contrató los servicios de esta profesora no de este docente de esta profesora perfecto Magali cómo era que iba a su casa recibía clases como otros niños Magali yo entro al colegio Ramón Castilla a hablar con el director Orlando Guzmán Dioses para que me recomiende a una profesora de nivelación yo no me fui a la calle yo me fui a pedir recomendación y me sacó la mejor profesora de órganos es lo que me dijo es lo que me engañó porque me engañaron me dijeron que tenían grupos de niños cuando yo iba a recoger a mi hijo habían niños también pero mi hijo salía con una sonrisa porque después me dice que el agresor estaba detrás de la puerta con una aguja hipodérmica haciéndole la señal para que se calle qué horror qué horrible por Dios este es un caso que nos estremece a todos no podemos la inocencia de mi hijo así es no podemos le arrebataron la inocencia a tu hijo y tienen que pagar por eso nosotros nos vamos a ir a un breve corte pero vamos a tener en estudios a la ministra de la mujer y a ver si ella nos puede dar alguna ayuda este niño necesita ayuda psicológica ustedes necesitan apoyo legal y sobre todo celeridad en su caso a esto yo no entiendo por qué esta mujer la que grababa y la que estaba ahí la que miraba lo que el criminal del marido hacía por qué no está también en prisión y por qué otros involucrados no están en prisión vamos a volver luego con eso nos vamos a un breve el desarrollo pero vamos a la pausa y en segundos una joven estudiante se salvó de morir tras ser arrastrada por una mototaxi y también el comité disciplinario de la FIFA amplía por 10 días la suspensión a Paolo Guerrero con esto y más volvemos y nosotros volvemos a la mañana con un caso indignante y esto pasó en los órganos unos padres de familia mandaron a su niño de 7 añitos para que una profesora le dictara clases de matemáticas en su domicilio esta docente fue recomendada por el director del colegio Ramón Castilla donde este niño estudiaba sin embargo este niño cambió su actitud y los padres descubrieron que estaba siendo violado por el esposo de esta profesora con el conocimiento y apoyo cobertura de la profesora de clases de nivelación realmente indignante así es los padres están con nosotros solicitando ayuda porque ha habido una serie de cuestiones que han entorpecido este proceso solo está preso este maestro que está pidiendo además su libertad inmediata y le han dado para el 11 de diciembre la fecha en que la jueza abre este caso justamente ese día el ministerio público tiene otra en ese mismo día les han dado otro tipo de verificación de datos de tal forma que ellos no podrían dividirse en ir a dos sitios esto es indignante y tampoco entendemos por qué no se le ha dictado prisión a la profesora que según el testimonio del niño en la cámara gesell ella miraba todo grababa todo y veía todo realmente es un caso monstruoso muy sordido Ricardo Reina nuestro reportero se encuentra con los padres de este niño que por razones evidentes tratándose de un menor de edad cubren su identidad es importante Ricardo hacer una invocación a los órganos de control interno tanto de la fiscalía como del poder judicial porque estos padres lo que ven es una situación de total abandono de su caso o de favorecimiento de los perpetradores adelante Ricardo así es Pedro justamente como bien lo mencionas y como bien lo menciona también Magali los padres aquí ellos necesitan alguna respuesta y saber que las autoridades la administración de justicia es justa valga la redundancia con su caso justamente vamos a conversar señor no sé si ustedes han tratado de encontrar esa justicia que tanto se les está esquivando si en un primer momento hemos solicitado al fiscal al ministerio público que haga los oficios le hemos mandado oficios que haga las diligencias lo hemos quejado en su órgano de control interno en su llana hemos quejado al juez por las omisiones de funciones que hace por los protocolos que no cumplen por las dilataciones que hacen para el niño para mi niño de 7 años es increíble que para tenemos que quejarlo para que trabaje pero cuando el imputado el agresor el violador el torturador solicita libertad por cesación de prisión primitiva lo hacen un día y trabaja hasta las 8 de la noche ¿por qué crees que sucede eso? obvio nosotros tenemos dos abogadas del CENTALARA no tenemos dinero para pagar abogados cinco abogados tienen ellos díganme ¿de dónde? ¿de dónde? ¿y si son profesores? ¿quién paga eso? es una mafia Ricardo Ricardo claramente se encuentra indignado el señor Magal Ricardo yo he escuchado que ellos en su testimonio en el testimonio del niño esta profesora esposa del profesor violador era una persona que grababa acompañaba hacía oídos sordos de las quejas del niñito hay otras personas más involucradas es esta ¿creen los padres una red de pedófilos que se tapan los unos a los otros? es sorprendente Magali que siendo profesores cualquier cualquier persona que tuviera las pericias que nosotros tenemos en mano ya hubieran entrado a prisión preventiva de inmediato ¿quién mueve todo esto? ¿quién está detrás de esto? por favor es indignante que tengan abogados pagados que a nosotros nos cobran 1500 soles por una sola diligencia nosotros teniendo una sola abogada una abogada de oficio una abogada que tiene que estar para lobitos talara pariñas labrea máncora dentro de todo eso mi caso es demasiado una sola abogada Ricardo señora ¿qué le han dicho los psicólogos sobre la situación de su niño? yo sé que es un tema muy delicado muy doloroso pero de esa manera vamos a conseguir apoyo mi niño está con un shock postraumático está con tratamiento psiquiátrico para que le den pastillas para poder dormir porque tiene pesadillas no puede descansar mi hijo está con un shock de ansiedad tiene miedo su autoestima ha sido quebrada su inocencia ha sido quebrada mi hijo no es el mismo y nunca va a ser el mismo eso es cierto eso es cierto nosotros compartimos de verdad su dolor y su indignación porque nosotros hablamos de proteger a la niñez de proteger a nuestras poblaciones vulnerables de proteger a los niños que son nuestro futuro sin embargo ante un caso de estos no nos conmovemos estamos viendo en cifras acá todos los días Pedro mostramos que la población más violentada es justamente no solo las mujeres sino también los niños estamos viendo que se les arrebata su niñez su inocencia todos los días entonces lo único que le pedimos a las autoridades y al poder judicial es que tengan las penas más duras contra este tipo de delito además Magali como en muy pocos casos en esta situación tenemos indicios claros tenemos testimonios tenemos pruebas ante la cámara GESEL tenemos la opinión de profesionales y de médico legista además porque tenemos la actitud de estas personas acusadas que continuamente están buscando un favorecimiento evitar que la ley actúe ahora nuevamente permíteme solo Magali una línea nada más nuevamente hacer hincapié en las autoridades tanto de control interno de la fiscalía como del poder judicial porque es la respuesta que necesitan estos padres yo por un instante me pongo en el papel de estos padres y realmente que estaría desesperado porque no hay una respuesta a lo único que ellos quieren que es que se haga justicia el argumento de este violador de este perpetrador de este hombre que torturó al niño es además que esa es una violación que pertenece hace mucho tiempo porque el médico legista ha puesto una frase que puede ser interpretada de muchas maneras entonces eso es algo que quiero que explique que ese ha sido su argumento su caballito de batalla de este violador tratando de endilgarle este delito a cualquier otra persona cobarde correcto Magali el médico legista ha colocado que es contratatura antiguo lo que la gente no entiende o la gente no quiere o la defensa quiere indicar es que esto ha sido hace mucho tiempo mi hijo indica en cámara es el que ha sido desde el primer día que asistió a esta casa la defraudación antigua o los actos antiguos pueden ser de 15 días claro está mal ahí el médico legista entra en el en el plazo claro está bien lógico porque además puede haber sido durante mucho tiempo el psicológico legal indica que es fuera el entorno familiar claro la evidencia es clara la evidencia es clara y aquí Magali lo que estamos haciendo es una invocación primero a que se fiscalice el trabajo de fiscales y jueces que no responden al clamor de estos padres pero también a que las autoridades contribuyan a devolverle la tranquilidad de esta familia pero sobre todo velar por el futuro de este niño que ha sufrido un daño pero que tenemos que tratar de reparar en la medida de lo posible no podemos dejar suelto un violador así es y tenemos a alguien Magali que no siendo directamente vinculado a este tema sin duda como alta funcionaria del gobierno puede brindar una orientación puede brindar una ayuda así es nosotros le pedimos a los padres que no se retiren de ahí que nos acompañen porque la ministra de la mujer la doctora Ana María Choquehuanca se encuentra con nosotros buenos días buenos días ministra ¿cómo está? ministra estamos viendo este caso no sé si usted lo ha podido ver yo sé que ustedes no directamente no tocan estos casos le corresponde ahora más al poder judicial pero hay algo que el ministerio de la mujer podría hacer por esta familia y por el niño Magali el centro de emergencia mujer de Talara lo ha atendido desde el primer día y el centro de emergencia mujer es ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables pero me dicen que tiene una abogada que no se daba damos el soporte es que esto es demasiado cuando la defensa se pone en frente yo voy a reforzar hoy día el soporte legal porque en estos casos hay que hacerlo nosotros entramos como debe ser el acceso a la justicia para todos por igual entonces eso significa de que los argumentos de un abogado tengan que ser equilibrados en la mirada de la justicia con los argumentos de la otra parte pero cuando hay un desbalance ahí entonces nosotros lo que le pedimos al poder judicial y a la fiscalía es que pueda analizar bien nuestros argumentos pero al margen de ello si no están claros entonces nosotros vamos a reforzar también el soporte legal porque de ninguna manera vamos a dejar que los derechos de los niños sean vulnerados de esta manera en primer lugar no es solamente por la situación de un padre que se ve en esta situación tan dramática ya estamos cansados basta y lo que tenemos que lograr es sentar precedentes precedentes para que no vuelvan a ocurrir entonces en este caso concreto de los padres que nos están escuchando porque estamos en un enlace en vivo va a haber un reforzamiento el equipo legal el día de hoy vamos a reforzar el equipo legal de todas maneras escucho a la señora que tienen cinco abogados que tienen aquí no se trata del número de abogados señores aquí en el perú lo que tenemos que empezar a sentar una base firme sobre el acceso a la justicia no solamente de una parte de la población que puede manejar un soporte económico así es sino y que de las poblaciones vulnerables que no tienen para pagar un abogado un asesor legal estamos en 300 centros de emergencia mujer hacemos lo que podemos Magali nos venimos cada día de cada caso pero justamente de eso le quería hablar porque la señora dice el CEN me está apoyando con una abogada pero que tiene que además cubrir regiones como la Brea Pariñas eso es cierto tiene la abogada se tiene que ir a 50 sitios en los CEN mujer en los centros de emergencia mujer se necesita más especialistas más abogados por ejemplo en zonas tan alejadas no tanto así hoy día vamos a reforzar este tenemos 250 que están fuera de comisaría 50 que están dentro de una comisaría y próximamente vamos a tener también dentro de los hospitales que tengan más afluencia porque es ahí por ejemplo donde se detectan casos por ejemplo de violaciones que son cometidas por un pariente cercano pero muchas veces la misma mamá no quiere denunciar entonces ya pero nosotros ahora en hospitales vamos a poder tener acceso y podemos y tenemos la facultad de tener acceso a hacer la denuncia de oficio claro porque un médico los médicos así como cuando llega un herido de bala que tienen inmediatamente que reportarlo a la policía cuando llega ellos ven con los síntomas que es una presunta violación inmediatamente se lo comunicarían al señor estamos haciendo una reformulación porque aquí estamos viendo directamente el tema de la atención ahora tenemos la línea 100 también pero bueno en el caso este es cierto los centros de emergencia mujeres están en distintos sitios y esto a medida que se incrementa a veces es una carga procesal bastante fuerte digamos para casa entre emergencia pero en casos como este nosotros lo atendemos directamente y este caso especialmente lo hemos visto desde el primer día ministra precisamente quiero volver a este caso usted acaba de hacer anuncios importantes respecto a que se va a perseguir de oficio casos de violación que se desarrollan en el medio familiar y que ustedes han detectado que no se están denunciando como debería yo creo que es un primer paso importante pero volviendo al caso concreto estos padres que nos escuchan este caso que viene de Piura ¿por qué no se ha accionado contra la profesora la esposa de este violador presunto violador debemos decir aquí pero esta profesora que es la que lleva al niño a su casa para darle clases particulares y ha terminado comprometida señalada como cómplice y apañadora de las acciones de abuso de este menor ¿por qué no se contempló a esta profesora? bueno yo voy a pedir hoy día el informe pero igual esto se puede reformular se reformula se hacen las se piden las sanciones pertinentes a quien corresponda ella si está considerada como cómplice nosotros también tenemos acceso a todo lo que significa poder respaldar una mayor una mayor una mayor acusación una mayor ¿cómo le diría? una ampliación del proceso una ampliación del proceso exactamente una ampliación del proceso que lo permita reforzar la imputación pero al margen de ello tener también que actuar ya con abogados especialistas en el tema o sea nosotros tenemos los abogados sí ¿conocen de los temas? sí porque la misma experiencia el mismo expertise también logra que ellos puedan sacar adelante muchos casos porque en este caso nosotros tenemos detenciones preventivas muchísimas que hemos logrado a través de los centros de emergencia pero en este caso en particular amerita tener una nueva revisión del caso en el aspecto legal y por supuesto tener ese hombre está a punto de salir libre el 11 tiene la audiencia con el juez porque él ha pedido la casación hoy mismo vamos a ver el caso vamos a enviar un especialista de aquí de nuestro centro de emergencia mujer de Lima para que pueda ver el caso y que pueda y reforzar la invocación ministra a los órganos de control interno porque lo que esos padres están manifestando hoy aquí en 90 matinal es que la fiscalía y el poder judicial no están caminando al ritmo que necesita esta familia para encontrar sosiego y castigo yo hago una invocación en la persona del presidente del poder judicial del ministerio público de la fiscalía nosotros hacemos todo lo humanamente posible por sentar precedentes en acceso a la justicia sobre todo para la población más vulnerable el poder judicial hoy en día tiene un programa de acceso a la vulnerabilidad que nosotros estamos acompañando y yo estoy segura de que esto que es materia de un profundo análisis mucho más detallado y específico de los hechos se va a quedar en el resultado de todo lo que se pueda dar el día 11 yo confío en eso confiamos en ello y esperamos que en este caso el acceso a la justicia se pueda dar en forma equitativa como lo requiere cualquier ciudadano y cualquier poblado peruano Ricardo algo más tienen los padres ya escucharon a la ministra tienen su promesa que ella está enviando un nuevo abogado para reforzar este caso algún otro pedido de los padres de este niño ya para cerrar esta comunicación así es Pedro Magali buenos días a la señora ministra ellos no tienen algo más que decirle tienen muchísimo que decirle a la ministra señor señora ministra muy buenos días buenos días nosotros queríamos hablar con usted personalmente informarle de todo a usted por favor usted necesita saber muchas cosas sobre cómo funciona el programa usted sabemos que trabaja muchísimo por todo pero debe saber qué pasa en su programa qué falencias existen por favor queremos una reunión tenemos pruebas también para usted de cómo funciona su programa hoy mismo la directora nacional del programa contra la violencia le voy a pedir que se traslade a entrevistarse ¿están aquí en Lima? sí muy bien entonces después de la entrevista hacemos la coordinación para poderlos recibir ahora mismo ellos quieren tener la oportunidad de dialogar con usted sabemos que su agenda es recargada pero probablemente puede haber algunos minutos y usted ya la deriva a un funcionario ahora muy temprano con todo gusto ahora en este momento yo puedo ir al despacho para poder hablar con ellos bien es importante es importante porque los detalles que ellos nos puedan dar además nos ayudan a mejorar los servicios yo no me cierro son los usuarios claro yo no soy una persona que diga nuestros 300 centros de emergencia mujeres son impecables atienden bien no hay algunas fallas como en todo sitio y si detectamos algunas simplemente hay que rectificarlas y mejorar el servicio que eso es lo que nosotros queremos y ellos nos ayudan porque son los usuarios entonces ahí nosotros porque si no es una oportunidad de mejora la crítica es una oportunidad por supuesto y estamos abiertos a ello pero ministra ahora que hemos resuelto ya este caso por lo menos le hemos dado un cierto alivio a los padres queremos pasar al otro tema que nos preocupa los niños en este país son vulnerados todos los días y las mujeres también ministra ¿qué hacemos? yo sé que hay campañas todos estamos en esta campaña de detener la creciente violencia pero ha visto en las noticias cada día es mayor la brutalidad es mayor Magali tenemos que ser bastante realistas nosotros podemos atender los casos que ocurren hoy en día pero vamos a esperar que los que sientan bien los sigamos atendiendo tenemos que trabajar en prevención acá la cultura de prevención no existe en el país ¿cómo hacemos para trabajar? nosotros acabamos de firmar el viernes un convenio con el ministro de educación que tiene toda la mejor disponibilidad también en lucha contra la violencia para que trabajemos desde los niveles de inicial y primaria en el espacio de personal social y en secundaria en el espacio de persona familia y relaciones humanas para que nosotros podamos trabajar en el tema de educación sexual un tema que muchas con los más pequeños ¿qué pasa? el caso de violaciones es con los más chiquitos ellos tienen en primer lugar tienen que saber y eso viene desde el colegio pero reforzado en el colegio pero viene desde la casa también tiene que haber ahí una relación articulada entre los padres y los maestros ¿para qué? educación sexual ¿pero qué le vas a enseñar a un niño de tres años en educación sexual? ¿cómo que no? le puedo enseñar a que mi cuerpo es mío y nadie lo toca le puedo enseñar que si alguna persona me está tocando indebidamente voy donde mi madre mi padre mi abuelo o quien en quien yo confía el niño confía le pueda decir esto me está pasando podemos nosotros formar a estos niños con una mentalidad mucho más abierta sin que esto exactamente sin que esto tenga que ser un tabú porque esos tabús precisamente son los que hoy en día nos están cobrando factura se enlaza con algo que hemos comentado aquí varias veces en el noticiero el alto índice de embarazo adolescente ¿qué vamos a hacer desde el ministerio para luchar contra una situación que condena a muchas familias y a muchas jóvenes a la pobreza? yo le había referido que nosotros trabajando con el ministerio de educación y teniendo acceso a los millones de alumnos que existen en el país vamos a poder implementar también ciertas estrategias ciertas campañas que nos permitan llegar a todos los adolescentes para que ellos también puedan saber es más puedan saber en este momento de entrada ya por ejemplo con los colegios de alto rendimiento a mí me preocupan porque son niños son los mejores de sus colegios ellos van a ir a las mejores universidades pero un niño con un hogar disfuncional o violentado o que de repente vive un drama aparte no puede avanzar entonces nosotros queremos saber si ellos están inmersos dentro de un círculo de violencia tenemos una herramienta que al comienzo cuando yo llegué a la gestión decía pero esta herramienta es un toxímetro que te mide a ver si estás en un círculo de violencia o no veía muy lejos el día en que de repente todos nosotros podamos hacernos como un test y decir a ver respondo estas 10 preguntas y puedo saber si estoy hoy en día esa herramienta es necesaria y un adolescente la puede aplicar ¿por qué? porque ella misma sin tener que decirle a nada se va a dar cuenta si está iniciando una relación violenta con el enamorado a los 14 15 años ya cuando se manifieste ese machismo imperante en la parejita que tenga entonces a partir yo creo que en esa edad adolescente un hombre también se puede corregir también puede cambiar y yo quiero decir y yo quiero decir también Magali y señor periodista que nuestro gobierno está muy comprometido en esto el presidente está muy preocupado él nos da todo el soporte necesario a mí en particular como ministra en la mujer nunca me ha me ha dicho haga o no haga ministra no por favor todo lo que sea en favor de la violencia ahí estamos es más él está reforzando la comisión de alto nivel junto a la premier estamos hemos lanzado varias estrategias estamos reforzando la línea 100 o sea que más podemos hacer pero eso ya lo digo en la atención pero el tema de la prevención es con la ciudadanía porque la mujer está denunciando a la mujer ya se atreve más a denunciar totalmente ya sale a la cámara a hablar y eso es bueno claro pero ahora que hacemos con estos hombres que no por ejemplo hemos visto a mujeres asesinadas por exparejas porque ese machismo esa egolatría esa obsesión les impide dejar que la mujer siga su curso sino que para ellos es otro objeto ese es otro punto la prevención en salud mental que es lo que pasa con las personas que agreden hay algún problema si existe el problema para que cerramos los ojos nosotros tenemos un tema de masculinidad que hemos justamente hemos insertado en los programas para el próximo año en que nosotros por ejemplo tenemos un programa de varones que se trabaja cada día miércoles entonces y ellos se reúnen todos estos 100 varones por decir y entonces que es lo que hacen nuestros profesionales y ahí tenemos especialistas que les hacen entender y ellos entienden porque esta estrategia la hemos aplicado en el norte con los desplazados de Curamori de los albergues de Santa Rosa y de San Pablo entonces ellos por ejemplo de un estatus socioeconómico muy bajo donde lo han perdido todo sin embargo han tenido como resultado han logrado superar esa tara que dice que la mujer es su propiedad que dice que no la puede violentar sexualmente no la puede forzar que habla de que los niños no deben ser maltratados físicamente menos humillarlos porque eso va en contra de ellos mismos o sea son programas que estamos estos programas que usted nos está comentando que vemos desde hace meses que se están lanzando son muy importantes pero el gran desafío está en lograr que mujeres y hombres participen denuncien estén digamos en esa línea que ustedes están trazando vamos a tener oportunidad en 90 Matinal en Latina de tocar estos temas más adelante simplemente para ir cerrando nuestro reportero y los padres de este menor ya se están dirigiendo a un punto estamos coordinando con producción de forma interna porque hay que salvaguardar la identidad de esta familia y de este menor para que usted pueda reunirse con estos padres muy bien yo los espero en el despacho ahora mismo y espero poder tener en primer lugar que me ayuden a rectificar en todo caso los mecanismos que hubieran ocurrido en este centro que no ocurren en todo el país pero alguna falla si se ha presentado no hay ningún problema y en lo otro que es lo más sensible en este momento es poder reforzar la defensa legal y pedirle también a la población que llamen a la línea 100 es una llamada gratuita donde nosotros podemos orientarlos los profesionales que le contestan no son telefonistas simplemente son psicólogos abogados asistentes sociales ¿qué tipo de problema? ¿qué tipo de agresión? ¿perdón? ¿qué tipo de problema? si tengo un problema puedo llamar a la línea 100 ¿para qué casos? problemas en violencia problemas en violencia o orientaciones en todo caso todo lo que ellos puedan tenemos el SAU que es el sistema de atención urgente que va al lugar o sea si la víctima en ese momento no puede ir a una comisaría no puede ir a un centro de emergencia se llame vamos en auxilio con una móvil con todo el equipo multidisciplinario ya lo saben porque hay que prevenir hay que llamar si usted se siente víctima de la violencia llame si conoce de un caso también llame de pronto podemos salvarle la vida a una mujer o a un niño ¿no? muy bien muchísimas gracias gracias a la mujer bueno y vamos a continuar atentos a este tema Magali porque aquí en Latina nos hacemos cargo de estos casos así es pero tenemos que ir a un breve corte así es un equipo de Latina el equipo nuestro ya volvió tras su exitosa transmisión del sorteo mundialista y nos preparamos para transmitir el mundial en junio además el comité disciplinario de la FIFA amplía por 10 días la suspensión a Paolo Guerrero con esto y más volvemos estamos de vuelta como está de vuelta también el equipo de Latina que cubrió en exclusiva el sorteo del mundial de Rusia así es otros profesionales de nuestra empresa se quedaron en Moscú para ir alistando toda la transmisión de los partidos que jugará Perú ante Dinamarca Francia y Australia como usted sabrá Latina es el canal del mundial Jesús Alzamora y Fernando Egúsquiza fueron los enviados especiales de Latina al sorteo del mundial de Rusia 2018 ellos tuvieron el encargo de llevar hasta sus hogares el antes y después del espectáculo que pudo ver todo el Perú a su llegada a nuestro país se mostraron entusiasmados por lo que vivieron en tierras rusas sí bueno muy emocionante gracias a Latina por haberme mandado primero con Fernando Egúsquiza y con nuestro camarógrafo Bombas Paulo la experiencia increíble el grupo creo que no está tan mal como pensamos tampoco está tan bueno y bueno conocer una ciudad y una cultura alucinante el solo hecho de escuchar el nombre de tu país en un país tan lejano y en un evento como este la verdad ha sido un momento muy emocionante que nos tocó vivir en el Palacio del Kremlin así mismo señalaron que se vienen grandes sorpresas y una cobertura especial de Latina para el Mundial valió la pena muy bonita experiencia ya dejando todo para la transmisión espectacular que va a ser Latina del Mundial estén atentos porque hemos logrado unas cosas de las que no puedo hablar todavía pero que van a estar increíbles es que lo que se viene nunca antes se ha visto en el Perú la transmisión de Latina va a ser una cosa espectacular la verdad vamos a poder producir video en vivo cosa que no se hace todavía en nuestro país un grupo del equipo de Latina se ha quedado en Rusia para seguir conociendo la logística y la mejor manera de llegar con lo último de la tecnología a sus hogares yo creo que la gente que está esperando por el Mundial que se quede tranquilo no es necesario tener televisión paga para poder disfrutar de una transmisión que realmente está al primer nivel todo este gran despliegue llegará hasta usted y logrará sentir que Latina es el canal del Mundial bien nosotros tenemos más y más información deportiva así es porque ahí llegó ya directamente este ruso a Lima Fernando de Gusquist que tal Magali que tal Pedro como ha estado bien bueno nosotros hemos estado ya del frío pasamos este clima que está mucho más agradable definitivamente después de haber disfrutado de todo lo que ha sido el sorteo del Mundial y a conocer cuáles son los rivales de la selección el tema Paolo Guerrero debe seguir esperando por una respuesta del Tribunal Disciplinario de la FIFA que amplió por 10 días más la suspensión del delantero se espera que este fin de mes se emita la tan esperada sentencia sobre el caso de dopaje continúa en suspenso la decisión de la FIFA sobre el caso de Paolo Guerrero cuando se esperaba el fallo oficial el Comité Disciplinario de la FIFA acudió al tiempo extra y amplió por 10 días más la suspensión provisional sobre el depredador yo lo veo de manera positiva porque cuando tú tienes muy claras las cosas no te tomas tanto tiempo para sancionar o para fallar es decir si creo que si hubiera una sanción así clara y contundente no tengas duda que la FIFA de frente te manda la sanción Picara Neto uno de los abogados de Guerrero ya había adelantado que la FIFA podría necesitar más tiempo para decidir sobre el resultado analítico adverso de Paolo sin embargo según el portal Globo Esporte la defensa del jugador asegura que antes del próximo fin de semana se conocerá el fallo Es un buen síntoma que se hayan tomado 10 días más hay cuestiones por discutir y si hay discusión definitivamente hay dos partes que opinan distinto y una de ellas está opinando a favor de Paolo cuando ellos resuelven resuelven por íntima convicción porque todos están convencidos los tres están convencidos de que lo que han fallado es lo correcto Con esta ampliación de la suspensión el delantero de Flamengo se perderá el partido de ida del próximo miércoles antiindependiente por la final de la Copa Sudamericana Ojalá le den los tiempos a Paolo Guerrero y pueda ser mundialista como lo es Josimar Yotun es uno de los protagonistas de la clasificación de Perú al Mundial de Rusia 2018 el volante de la selección volvió a su barrio en el Callao y conversó en exclusiva con Latina sobre la destacada campaña que nos permitió volver a una Copa del Mundo luego de 36 años Yo leí una vez que del Piero imagínate del Piero campeón del mundo y todo hermano que esta oportunidad no la puedo perder mi tengo hijos que son deportistas y nos han dado una alegría muy grande que bueno gracias hermano muchas gracias de verdad hermano gracias para nosotros es una foto más pero para ellos quizás es la única entonces yo siempre me trato de enfocar en eso la sencillez de un muchacho salido del barrio centenario del Callao de 27 años de metro 74 y de simpleza de sonrisa y de palabra alguien que nunca dice no a quien lo intercepta mientras algo tímido ante una cámara da una entrevista ahorita a estas alturas a estas alturas ya cuñado cualquiera te saca en la calle si y hay algunos que no me conocen tampoco es normal mira mira chato te voy a decir ese pase que le has metido a Paolo ese pase para que te recuerdes cuñado de aquí hasta que seas viejito no hablo mucho así en entrevistas cuando es el momento hablo después no no hablo mucho siempre trato de aprovechar el tiempo con mi familia y eso porque la familia es importante porque son los que cuando tú estás mal ellos te van a decir estás mal las buenas y las malas siempre van a estar ahí y la familia Yotun Flores acompañada de un montón de primos tíos sobrinos y amigos del barrio Centenario en el Callao le han preparado a nuestro Yoshimar un recibimiento privado aunque te vayas a vivir a la punta en el centro tú eres de Centenario carajo en medio de las proclamas de vecinas y tías orgullosas alguien le da el micro al muchacho que creció en estas mismas calles y entonces la emoción le gana Solo me queda agradecerle a todos ¡Pocionado! ¡Pocionado! Yo me entrego aquí y estoy muy orgulloso de ser aquí Este es el verdadero Yoshimar Yotun cuando alternaba en equipos de calichines con uniformes dos tallas más grandes cuando en la combi en que su mamá lo llevaba a entrenar él soñaba Siempre cuando íbamos caminando al entrenamiento yo siempre bueno andábamos en el en el ómnibus yo me sentaba en sus piernas y veíamos las casas y le decía que algún día le iba a comprar una casa ¿Quiénes son ellos? ¿Son tus patas del barrio? Yo soy yo ¿Este eres tú? ¿El que se está comiendo el pan? Sí ¿Estás recibiendo un diploma? Sí, salí el equipo ¿En dónde se está? En Gotemburgo Suecia Caramba madre este sí es de colección a ver mira Cholito Ávila nuestro arquero nacional ¿Verdad? Pedrito Pedro Galese ¿Dónde está esto acá? Acá Qué bueno verlo ahí a Yoshimar Yotun que está de vacaciones el pueblo Blanquiasur festeja el campeonato nacional de Alianza Lima trascendió en las fronteras los futbolistas que vistieron la blanquiazul y hoy brillan en el extranjero se sumaron a las celebraciones del título Cuando yo me muera yo quiero que mi cajón sea de azul y blanco como mi corazón La gente no sabe qué significa Alianza no sabe no sabe Así celebró Cristian Cueva el título nacional de Alianza Lima El volante vistió la camiseta blanquiazul entre el 2014 y el 2015 y no pudo ocultar su felicidad en pleno almuerzo familiar Somos campeones Alianza somos campeones Partimos esa mala racha Tuve la suerte de jugar en Alianza y felicito a todos Quien también se sumó a las celebraciones fue Claudio Mizarro confeso e hincha aliancista que disfrutó desde Alemania el segundo gol del cuadro grone Jordi Reina también gritó con todo el tanto del título Desde Inglaterra André Carrillo disfrutó del campeonato Se va el alianza para el campeón Jefferson Porfán expresó su sentir por la consagración aliancista y publicó una foto junto a Paolo Guerrero con la camiseta blanquiazul A través de las redes sociales Carlos Zambrano Paolo Hurtado y Hansel Riojas también celebraron el campeonato de Alianza Lima Y la fiesta íntima no solo se vivió en el campo blanquiazul sino también en los vestuarios de Matute veamos como celebraron los íntimos de la victoria Alianza celebra festeja el pueblo con sus colores queridos la victoria y la mitad del país no para de gritar por un campeonato que tenía ahogado más de 10 años Alianza derrotó a Comerciantes Unidos y su hinchada desató la euforia colectiva Este festejo se trasladó hasta los vestuarios Corazón para ganar ganar victoria volveremos para verte campeona para campeón Ni los directivos asistentes se salvaron del terrible piscinazo Palabra para los hinchas y para los no hinchas Bueno, para los hinchas gracias, ¿no? Y este para los amigos del sur le vamos a volver 140 mil soles se los vamos a mandar de nuevo No gastaron tranquilo nomás Ahorita nos toca celebrar nada más y que la gente celebre lo único ¡Ay, qué rico! Uno sueña cosas pero a veces creen que es difícil que se vuelva en realidad y hoy se volvió en realidad no, no, no puedo creer la verdad Un triunfo justo un título merecido la regularidad se premia y hoy le toca celebrar a un compadre Una celebración que seguramente se va a prolongar en los próximos días como cierre de temporada y un exaliancista que ha vuelto al Perú es el seleccionado nacional y mundialista Cristian Cueva volvió luego de terminar su temporada con su club Sao Pablo Escuchemos lo que dijo Yo he tenido contacto con él todos los compañeros también él siempre en un grupo que tenemos de la selección pues nos nos deja siempre un mensaje de aliento nos llama Realmente esto que ha pasado con él hubiese pasado con otro compañero otro amigo igual era la misma situación porque creo que todos somos importantes entonces realmente esto no se deseamos a nadie queremos que estas cosas ya pasen de una vez que pasen ya al pasado y nada más y que él pueda estar nuevamente con nosotros nosotros nos debemos preparar independientemente a quien enfrentemos debemos prepararnos de la mejor manera porque esto es un comienzo de un cambio realmente que todos estamos estamos soñando y pensando que tiene que ser así y lógico también feliz por Alianza que ayer me enteré que campeonó justo después que terminé mi partido el último del año Alianza campeonó y la verdad que me tomé todo pero bueno Ahí está la alegría entonces de Cristian Cueva que también viene de vacaciones hasta aquí la información deportiva yo lo dejo con Magali y con Pedro para que continúen con más información Bien como ya ocurre en Lima en todo el Perú el espíritu navideño se apodera poco a poco del mundo entero Así es el encendido de luces fuegos artificiales y hasta papá noeles esquiando forman parte de la alegría esta época que ya se deja sentir en todas partes El espíritu navideño invade las calles de diversas partes del mundo donde la cuenta regresiva a la espera del 25 de diciembre ya se inició en Colombia Bogotá fue una de las primeras ciudades en iniciar los preparativos navideños con el encendido de luces desde el parque El Tunal ambiente festivo que se repitió en Medellín donde cuentan este año con 37 millones de luces adornando las calles de la ciudad por las noches sin embargo la mayor fiesta se dividió en Cartagena con el colorido desfile tradicional lleno de música baile y alegría En Brasil se alistan para la Navidad con un espectáculo de luces que anima las noches de Sao Paulo Los millones de lámparas con luces LED y fuentes de aguas bailarinas entretienen a los visitantes del parque Ibirapuera espectáculo que podrá ser apreciado hasta el 6 de enero Mientras que en Estados Unidos 160 papanueles se robaron el show al reunirse para esquiar pero todo por una noble causa recaudar fondos para la caridad En total 2.500 dólares pudieron ser conseguidos por los personajes que aprovecharon además la oportunidad para fotografiarse en grupo Belén vivió además una jornada especial con su tradicional encendido del árbol Miles de niños y adultos se dieron cita a las afueras de la iglesia de la Natividad de Belén para participar del evento que estuvo acompañado de impresionantes fuegos artificiales marcando así el inicio de la temporada navideña Viggy continúa la intensa competencia por el Dorado Así es vea cuál fue el equipo que perdió el último reto y deberá despedirse de uno de sus miembros ¿A quién de tus compañeros Juan Miguel o Diego le entregas la inmunidad? Lisset es hora Le doy mi inmunidad a Diego La votación solamente será entre Juan y Miguel La verdad sobre el voto de inmunidad de Lisset estoy muy agradecido estoy sorprendido ella lo manejó de una manera muy privada ¿entiendes? del cual nadie teníamos idea yo estaba literalmente me faltaba me faltaba la respiración y en la altura tampoco ayuda a ponerse nervioso entonces definitivamente le debo una a mi a Lisset al final sé que pues somos un equipo y todos hemos hecho un muy buen trabajo ¿qué opinas de la inmunidad de Diego? creo que la inmunidad de Diego la decisión de Lisset es algo que que no me gustaría cuestionar porque es algo que ella se ganó en algún momento ella y yo tuvimos una discusión acordamos ciertas cosas y respetos fueron respetos y yo ahorita decido respetar lo que ella quiso decidir nada más te puedo decir ¿cuál es la expectativa con un miembro que ingresaría el miembro? es un mal día para preguntar cuál es la expectativa con un nuevo miembro porque de verdad para mí hoy soy un corazón para ti no tengo no tengo corazón para nadie más ahorita pero hoy no te puedo decir nada porque mi corazón está destruido ¿me viene a la mente algún nombre? no no se me viene a la mente nada más no se me viene a la mente nada en futuro ahorita estoy pensando en lo que acaba de pasar y no no me importa quien venga seguramente mañana es otro día y lo recibiremos con los brazos abiertos porque de eso se trata ¿no? pero nadie va a poder reemplazar a Miguel nunca no hoy no en esta competencia nunca a las 8 y 53 les contamos que un joven en Iquitos recibió la carta más esperada y anhelada así es el revitente era nada menos que el Papa Francisco conozcamos la historia del único peruano Pedro que ha recibido un mensaje de puño y letra del sumo pontífice que visitará nuestro país el próximo mes recuérdelo este sobre blanco con la dirección del Vaticano llegó a la puerta de la casa de Renzo Villacorta Ríos en Iquitos al recibirla y abrirla con emoción confirmó sus sospechas el Papa Francisco había respondido la carta que Renzo le envió hace un año esta travesía inició el 2016 con un viaje a Crocovia Polonia para participar de la jornada mundial de la juventud donde pensó encontrarse con el Papa y entregarle la carta que con tanto amor escribió además de una artesanía típica de Loreto al no poder ver al Papa le contó lo sucedido al arzobispo de San Juan de Puerto Rico Roberto González quien al notar su tristeza se comprometió a hacerle llegar el obsequio al Santo Padre en la próxima reunión que tuvieran y así fue Renzo atesora en su celular la foto del preciso instante en el que el Papa recibe la carta y su regalo en ella le contaba las ganas que tiene de conocerlo pues el día que fue elegido como sumo pontífice el 13 de marzo del 2013 él celebraba una fecha importante en la carta le había mencionado que el día de mi cumpleaños él fue elegido Papa entonces para mí era muy especial cuando Dios quise devaluar a usted casi un año después fue sorprendido con este sobre amarillo en el que encontró la carta tan esperada y este rosario que desde hoy llevará siempre puesto en la carta el Papa le agradece el bonito detalle y le dice que en su próximo viaje a Perú Iquitos no está previsto en su recorrido sin embargo promete acordarse de él enviarle una bendición y sentirse charapa desde lejos por eso el primer peruano en recibir una carta escrita por Francisco no se quedará de brazos cruzados con el apoyo de sus padres piensa viajar a Lima para cumplir su sueño conocer en persona al Santo Padre Ahora Magali la noticia que viene a continuación es de aquella que nos encanta y que nos encanta vamos a conocer a dos personas que tienen un rol clave en la visita del Papa nada menos que los dos cocineros de la Nunciatura Apostólica de Lima que se encargarán de preparar lo mejor de nuestra comida al sumo pontífice a ver que tal La mesa está lista su silla está reservada y las ollas y cucharones ya empiezan a sonar dos cocineros peruanos se preparan para deleitar a su santidad el Papa con nuestros riquísimos platos Javier y Sorbeti son los elegidos para tan celestial tarea Si tengo 30 años y que se presenta una oportunidad de esta manera es algo que me llena me llena bastante De verdad que es una emoción grande quien no va a estar emocionado Javier Alvarado un joven chef de San Juan de Lurigancho logró perfeccionar su arte en la cocina en ciudades como Cancún y Nérida en México gracias a una pasantía que obtuvo tras haber sido excelencia en su instituto mérito que luego le valió para ser llamado desde la misma Nunciatura en Lima él ya tiene una propuesta de dieta peruana balanceada para Francisco Un buen homo saltado pero como o papa o arroz no juntar todo eso un buen ceviche o puede ser también hasta una pachamanca una buena pachamanca echa al horno artesanalmente también se le puede dar una buena carne junto a Javier Sorbeti de la congregación de las canonesas de la Cruz del Perú forman el equipo de la cocina ella se encargará de servir lo que se prepare en el desayuno almuerzo y cena servirle ya es un honor porque es nuestro Dios en la tierra y tenerlo ahí pues es lo máximo son tan buenos que el mismo anuncio Nicola Girasoli los cuida celosamente en el local de la Nunciatura Apostólica de Lima pues ellos son su mejor carta de presentación ante sus invitados así que le gusta a usted Javier y Sorbeti solo cuentan las horas para que el talento que Dios puso en sus manos esté al servicio del representante del Hijo de Dios en la tierra el gran Francisco y lo que vamos ahora a ver es una noticia muy especial así unos pequeños con autismo ensayan para presentar un concierto junto a la Sinfónica de San Borja el fin es recaudar fondos para su educación veamos claro que sí me voy a presentarme y todos me van a aplaudir ¿qué han dicho tus papitos todo esto? sí estarán muy emocionados por verme Paula de 12 años está muy entusiasmada por ser parte de la coreografía en su primer concierto así como ella sus compañeros del colegio Nuevo Amanecer ensayan desde septiembre para presentar un show artístico que los ayude a recaudar fondos para su educación para ello cuentan con el apoyo de la Orquesta Sinfónica de San Borja cada año siempre Amanecer tiene que tener una actividad para poder sostener el presupuesto la educación de estos niños es una educación cara no es una educación barata son menores con autismo entre 12 y 17 años que comparten la misma pasión por el baile por eso ellos aprovechan sus talleres de expresión corporal para estar listos el día de su presentación estelar claro va a ser un parte música clásica siria con música Mozart música de Brahms lo que normalmente tocamos va a haber esta música de Greek que es una danza donde van a bailar y después también vamos a tocar música peruana aquí vemos a los alumnos ensayando en su centro de estudios ellos aseguran que pondrán su alma y corazón en la presentación ¿cómo han elegido la canción? no es que no las escogieron y nos pidieron que hagamos tal paso y nosotros pusimos de nuestra parte agradezco por permitirme bailar a Maite que sería lo que nos enseñó esta coreografía fue Maite el concierto será este miércoles a las 7 de la noche en el teatro Mario Vargas Llosa en la biblioteca nacional estos pequeños con autismo prometen llevar un gran mensaje de superación y amor con su concierto nos esperamos en el teatro Vargas Llosa colaboremos con estos pequeños así hemos tenido un día bastante agitado pero esperemos que el resto del día a usted le vaya muy bien así será nos vemos mañana entonces 5 en punto bye bye adiós que el resto de la noche